Dios lo bendiga hermanos, todos seamos bienvenidos, los hermanos presentes también en la tradición, Dios lo bendiga a todos. Agradecemos que Dios nos dé esta oportunidad de poder juntarnos y adorarlo a Él, luego también enfocar toda nuestra atención y su interés en las verdades de la palabra de Dios que son la instrucción a vida eterna, la instrucción al mundo de vida eterna donde Dios es real, donde aquel que solo puede llenar ese vacío en nuestra vida puede hacerse presente. Dije que el Señor bendiga a todos los hermanos y bueno vamos a aprovechar el tiempo para meditar en la palabra del Señor. Dios bendiga y reciban saludos los hermanos también en la transmisión en los diferentes lugares, gloria al Señor. Vamos a leer nuestras Biblias. En el libro de Proverbios. Vamos a leer el capítulo 14. El capítulo 14. El capítulo 14. Versículo 1. Dice así. La mujer sabia edifica su casa, más la necia con sus manos la derriba. Una vez más la mujer sabia edifica su casa, más la necia con sus manos la derriba. Esperamos un momento. Señor Dios Todopoderoso, agradecemos la bendición de estar este día reunido con nuestros hermanos, Señor. Agradecemos que nos hayas provisto este tiempo en el cual cada uno, Señor, ha decidido invertir en reunirse, Señor, alrededor de tu palabra. Y te agradecemos por esa oportunidad, Señor. Ahora queremos venir a tu palabra y que nuestro corazón pueda ser, Señor, guiado a la actitud correcta, al deseo correcto, Señor, para que haya un clamor correcto, una súplica y que puedas venir de una manera individual a cada una de las vidas de nuestros hermanos y hermanas y puedas bendecir, Señor, sus almas de cada uno de ellos. En el nombre de Jesucristo te suplicamos, Señor, y tomaremos este tiempo, Señor, confiando plenamente, Señor, en la gloriosa realidad de tu palabra para bendecir cada vida. Gracias por todo ello en el nombre de Jesucristo. Amén. Tú vengas, Señor, hermanos. Dios los bendiga a todos. Gloria, Señor. Queremos hablar de este tema que el sabio Salomón enfoca. La mujer sabia edifica su casa. Es una verdad tan tremenda cuando entendemos lo que contiene la Biblia. Entendemos que la palabra de Dios tiene un solo propósito, redención. Y cuando la Biblia habla de mujer se refiere a la iglesia, al pueblo de Dios. Porque nos damos cuenta que Dios le entregó allá a los primeros hijos, a la pareja, Dios le entregó un reino. Y bueno, ¿quién lo arruinó? Fue esta mujer. Dicen, no, no es que vinieron a arruinarlo. Por eso es la mujer sabia edifica su casa. Pero la necia, sabiduría y necedad. Entonces, uno debe escoger operar en sabiduría o en necedad. Si uno decide operar y escoge sabiduría, es para edificar a su casa, su reino dado por Dios, su vida. Pero allá nos damos cuenta que esta mujer, la novedad, arruinó la vida que Dios le había dado. Arruinó su casa que Dios le había dado. Pero el propósito de Dios es una mujer sabia. Y ese propósito no va a ser derrotado. Ese propósito va a tener completo cumplimiento. Entonces, cuando vemos estas cosas de la manera en la que la Biblia lo dejó para que podamos captar, el beneficio que Dios se ha propuesto, hacernos llegar a cada uno de su pueblo. Podemos ver que cada persona, cada cristiano es una casa. Jesús habló eso y Él empezó a enseñarnos el lenguaje correcto. Nosotros en nuestro lenguaje, cuando hablamos de casa, estamos hablando de lo que hoy conocemos como casa. Cuando hablamos de templo también en nuestra mente ya está, cuando hablamos de un templo automáticamente entendemos que es un lugar donde se ronde la gente. Es en el entendimiento humano. Pero en la Biblia es más alto eso. Cuando vemos a Jesús hablando de estas cosas, veamos allá en el Evangelio, de San Lucas. El Evangelio de San Lucas, capítulo 11. Observe lo que Jesús empieza a enseñar para nosotros captar el cuadro completo de la Biblia. Dice aquí Jesús enseñando estas cosas en el versículo 24, de San Lucas, capítulo 11. Dice así. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, a un demonio sale de una persona, anda por lugares secos buscando reposo. Y no hallándolo dice, volveré a mi casa de donde salí. Observe, ¿cómo es que Jesús está buscando revelar para que nosotros podamos entender el resto de la Biblia? Que ya estaba escrito, cuando Jesús habla ya estaba escrito Proverbios. Sí, ya estaba escrito todo el Antiguo Testamento. Amén, amén. Y el real significado de ello, pues, no se le iba a aplicar porque los israelitas pensaban que el templo era simplemente lo que ellos podían hacer. Y jamás aceptaron la realidad de que el templo debería ser cada persona, cada israelita. Por eso es que le entendieron a Jesús. Cuando Jesús dijo, el que no come mi carne ni mi sangre, dijeron, está loco. No, destruían ese templo y dijeron, ¿cómo? Sin cuarenta y tantos años y ahora dice que en tres días lo levanta. La ignorancia con respecto al lenguaje que Dios usa, nos priva muchas veces de grandes bendiciones que cada persona debería estar disfrutando en este día. El cielo ha descendido. Entonces, nos damos cuenta que Jesús dice, cuando un espíritu errado, cuando un espíritu inmundo, un demonio, puede ser de cualquier género, de inmundicia, religioso, lo que sea. Pero un espíritu sale de una persona. Pero para él, para ese espíritu en el mundo invisible, una persona no es solamente un cuerpo, es una casa. Las casas naturales aquí solo son un tipo de lo que es la persona, de lo que es el cristiano. Se da cuenta que una casa tiene un mundo interior adentro, tiene una sala, tiene tres lugares principales y eso puede extenderse. Tres lugares, la sala, pues la cocina y la recámara o el dormitorio. Bueno, cuando en el mundo invisible miramos lo que es una persona, Jesús empieza a mostrar esto. Y nos damos cuenta que es muy amplio el mundo de cada persona, es muy grande. Porque cuando encontramos que había más de dos mil espíritus, más de dos mil seres en este hombre, en un solo hombre que era el demoniado de Gadara. Y cuando Jesús fue ahí, no estaban desesperados por salir, sino más bien estaban tan cómodos. Hay un mundo muy grande, el cristiano es mundo visible y mundo invisible. Sí, el mundo invisible de la persona es muy grande y es una super casa. Por eso dice la Biblia, Jesús dijo, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, no haya, dice, volvería a mi casa de donde salí. O sea, cuando la persona recibe a Jesucristo, busca la vida cristiana, ese espíritu tiene que salir. Pero ese espíritu está, dice, como una persona que no tiene hogar por la calle, por los puentes, quedándose por cualquier lugar, está en desesperación. Cuando una persona, cuando un espíritu, un demonio no tiene casa, ¿sí? Y busca una casa, así es una persona en lo natural, cuando no tiene casa, la pasa difícil. No tiene donde dormir, no tiene donde cocinar, no tiene donde, tal vez, descansar. Las cosas naturales solo son un tipo, ¿sí? Entonces, así como en lo natural, nosotros encontramos personas buenas o malas, pero ambas desean casa. Así es, en el mundo espiritual, Dios también, Él ha decidido tener una casa, pero la casa de Él es su novia. Sí, la casa de Él debiera ser cada cristiano, la casa del arca era el lugar santísimo, el alma de cada creyente, debiera ser esa casa. Pero también los demás espíritus, también quieren tener casa, ¿sí? Y ellos se sienten tan cómodos, así como una persona se siente tan cómodo, tal vez en una buena casa, con todas las comodidades. Entonces, ¿se se cuenta que la casa, pues, hecha soy, se hace y se diseña de tal manera que el agua llegue ahí, que la luz llegue ahí, ¿sí? Que todas las comodidades estén ahí, que no tenga que ir a lavar al río, ahí puede lavar, que no tenga que ir a cargar leña para cocinar, sino puede. Está diseñado de tal manera que todo lo que necesite esté en su casa. Sí, si necesita un poco de calor, puede haber calefacción, si necesita un poco de frío, puede haber aire acondicionado. No tiene que ir a lugares donde hace frío para un poco de frío. Todo eso puede tenerlo en su casa. Pero ese solo es un tipo de la comodidad que es una persona para un demonio. Cuando esa comodidad debería ser para Dios. Entonces, cuando la Biblia habla, dice, la mujer sabia edifica su casa, está hablando de la iglesia, está hablando de un pueblo. Está hablando de gente que lograrán entender que Dios les ha dado a ellos la oportunidad de ellos edificar su casa. ¿Sí? Edificar su hogar, su vida. O sea, en ese hogar, se da cuenta que esa casa cuando no hay vida ahí, pues se apodera de ello todo otro tipo de cosas. ¿Sí? Pero cuando hay vida ahí, entonces depende de la vida que esté ahí, de eso, ese será el resultado de la casa. Entonces, hablando de estas cosas, viendo por la palabra de Dios, ¿Cómo es que la palabra de Dios vino a los discípulos y vino a enseñarles muchas verdades aquí, por ejemplo, en el Evangelio de San Juan? En el Evangelio de San Juan, vamos a leer algunas cosas. El capítulo 16 Observe, cuando Jesús empieza a hablar con sus discípulos, con aquellos que llegaron a hacer la iglesia apostólica, dice el versículo 5 Pero ahora voy al que me envió, ninguno de vosotros me pregunta, ¿Dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, Tristeza ha llenado vuestro corazón, Jesús empieza a despedirse de ellos, me voy a ir, voy a dejar de estar con ustedes si se pusieron tristes, ¿no? Porque su ministerio terrenal había terminado, pero luego dice, Tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, observe, dice Jesús, pero yo os digo la verdad, les conviene que yo me vaya, digo la verdad, les conviene que yo ya no esté con vosotros, pero ¿Cómo nos va a convenir que Jesús se vaya de escena? Son dos fases, ¿sí? Que tienen que llevarse a cabo para traer a la escena restauración total, para traer a la escena el regreso de los hijos de Dios a su estado original. La primera fase, vino Jesús con ellos, dice la primera, nunca se olvide de estas cosas, porque usted quiere el mismo resultado de aquellos que tuvieron, eso es vida eterna, ahí se acabó todos sus problemas, todos sus gemidos, ya no hay nada, que lo preocupe, lo moleste cuando usted llega a esa condición. Fuera de eso, usted saldrá de una, entrará en otro problema y en otro y en otro, siempre como dijo Job, hastiado de cien sabores. Pero si usted entra a esa realidad donde ellos entraron, en Hechos 2, se acabó sus problemas. ¿Sí? Porque ahora los problemas eran por Jesucristo y Jesucristo estaba en el cuadro ya. Por eso cuando fue a Saulo, le dijo, tú tienes problemas conmigo, Saulo. Dios no dijo con ellos, tú me persigues a mí. O sea, no era problema de ellos, era problema, si ahora cualquier problema con ellos era con Jesucristo. ¿Sí? Entonces, Dios entendiendo y Él sabe más que cualquiera lo que necesitamos para nosotros de ir a esa condición y no ha cambiado su manera. Lo primero que Él vino, Él llegó a ser Emanuel, Dios con nosotros. La palabra de Dios con nosotros es lo que era Jesús para el pueblo. Pero cuando le dijo, esta fase debe terminar, esta fase no debe ser para siempre, es hermosa, porque vemos muchas cosas sucediendo, pero no todavía suceden en ellos, todavía no pasa en ellos, solamente disfrutan lo que ven que la palabra de Dios hace, lo que ven que la palabra de Dios manifiesta, pero no es la realidad de ellos. Entonces Jesús le dice, les conviene que yo me vaya, les conviene que esta fase termine, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, si esto no termina, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Ahora, mientras Jesús estaba con ellos, Jesús trajo a ese en una atmósfera, en la cual ellos fueron envueltos en la instrucción, en la enseñanza, en el gozo, en la alegría, en la libertad. Pero dependían de Jesucristo. Era el movimiento de un solo hombre, Jesucristo. El Hijo del Hombre, el Mesías. No era la realidad personal de ellos. Entonces Jesús les dice, les conviene que yo me vaya, para que entren ustedes a otra fase. Y eso es el entendimiento que debe haber en nosotros. Primero debemos entrar a esa realidad de la palabra de Dios con nosotros. Eso es por leer, por estudiar, ¿sí? Un compañerismo diario, como le dijo a José, de día y de noche no te apartes de la palabra de Dios. Sé valiente para eso. ¿Sí? Entonces, cuando ellos ya habían estado en esa fase, en esa realidad, por eso Jesús les empieza a decir lo que la palabra de Dios ha logrado. Si nosotros leemos el capítulo anterior, capítulo 15, Jesús hablando lo que era para ellos. Dijo, yo soy la vid verdadera. San Juan 15, mi padre es el labrador y todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Recuerde, dice, ese pámpano, ese árbol tiene que ser limpio de toda cizaña para que nadie, los demás no le quiten sus nutrientes, ningún árbol. Pero entonces dice, ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo? Para que lleve más fruto. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo el que lleva fruto lo limpiará. Cuando ahí vemos un árbol que está llevando fruto dice, eso será limpio. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Entonces dice, y a vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Jesús está mostrando que como vimos ayer que el pueblo entendió al ver la unión del tabernáculo con Dios, ellos entendieron que será misericordia, que será la gracia de Dios que trabajó con ellos definitivamente porque cuando Dios viene nos encuentran en una condición sucia, en una condición de esclavitud, en una condición de Babilonia, Apocalipsis 18. Y cuando la gracia de Dios viene y se manifiesta y es disponible a nosotros, hace lo mismo que Jesús hizo. Jesús es la gracia de Dios, Jesús es la misericordia de Dios para con aquellos que llegaron a ser la iglesia de Dios, la mujer sabia, la novia de Jesucristo. Entonces, ¿qué hace la gracia de Dios cuando es bienvenida? Observe, ellos vieron lo mismo que nosotros, vieron Jesucristo, la palabra de Dios, rechazada por todos los líderes religiosos, no lo querían como protagonista, no ignoraban, no ignoraban la vindicación de su vida. Como dijo Nicodemo, sabemos que has venido de Dios, no ignoraban, pero lo querían sujetar bajo su dominio, lo querían sujetar bajo sus órdenes y como no aceptó a Jesucristo, será sujetado bajo sus tradiciones, entonces, decidieron tomar acciones contra él. Eso es lo que ellos vieron en los días de Jesús, identificarse con Jesús no era fácil, era uno que era odiado, rechazado, insultado, menospreciado, prohibido juntarse con él, prohibido oírlo a él. Pero esta gente que se fue sobre esas cosas, que sobrepasó toda esa prohibición, todos esos temores y miedos que sembraron los líderes, estos creyentes fueron sobre todo eso y buscaron a tener un compañerismo, aceptaron un compañerismo y unidad con Jesucristo. Entonces, Jesús dice que él empezó a tener ese compañerismo con él y la palabra de Dios que él trajo a escena era con un objetivo, limpiarlos. Porque no podía Dios usar un vaso sucio, entrar en un templo sucio. ¿Sí? Se da cuenta que cuando él entró en el templo es porque el templo estaba completamente hecho según todo el diseño, todo el modelo, todas las instrucciones que Dios había dado a Moisés. Entonces, dice, ustedes están limpios por la palabra que os he hablado. Ahora, cuando leímos ya el capítulo 16, nos damos cuenta que Jesús les dice ahora si les conviene que yo me vaya porque ya estáis limpios. El trabajo ya está hecho. estáis limpios. Habéis sido lavados. ¿Sí? En lo natural. ¿Pero de qué fueron lavados ellos? Fueron lavados de sus dogmas, de doctrinas, dogmas, tradiciones, cosas cerradas. Eso, eso, eso ensucia la fe, ensucia el alma, ensucia la vida de cada persona en su relación con Dios. Entonces, Jesús les dice ahora estáis limpios. Jesús vino en otras palabras a hacer un trabajo con ellos. Lavarlos, sacarles toda mancha de pecado. En tres años y medio aproximadamente lo logró. Estaba bien sucio la gente. ¿Sí? Mancha difícil que a través tuvo que ponerla ahí y dejarle un día, dos días por ahí y luego volver otra vez. ¿Sí? Pero cuando terminó, lo miró, lo examinó, ahora estáis limpios. Por la palabra que os he hablado. ¿Se da cuenta? Jesús está mostrando el proceso por el cual la Biblia lo registra. El proceso por el cual debe pasar cada cristiano. Es un proceso de limpieza. La gracia, la misericordia de Dios dijo a esta mujer por cuanto mucho amor, su mucho pecado, su suciedad ha sido quitada. Entonces, ellos, cuando vieron la palabra de Dios deshonrada, insultado a Jesucristo, decidieron quedarse con ellos aunque todos se iban, quedarse con Él. Decidieron apoyarlo, decidieron tener compañerismo con Él, amarlo. Eso trajo a escena instrucción, enseñanza, palabra de Dios para limpiarlos, para liberarlos, para darles victoria sobre toda mancha de pecado, sobre toda sociedad. Por cuanto ellos decidieron amar la palabra de Dios. Donde no era fácil porque no tenían el apoyo de todos que han ido al culto, no. Usted puede leer los evangelios como era el odio, como era la prohibición, como se les decía que se les excomulgaría y estarían perdidos si es que escuchaban a Jesús o hablaban bien de Él. Pero para aquellos que vencieron sus miedos, hubo gente que no venció sus miedos. Pero para aquellos que vencieron sus miedos, la palabra de Dios empezó a llevar a cabo un proceso con ellos. La mujer sabia edifica su casa y entiende cómo debe edificarla. La mujer sabia va a tener entendimiento cómo edificar su casa, su vida, la espera de su cuerpo, su espíritu, su alma. Entiende cómo la edificar para hacer un hogar, un hogar donde la vida reine. La mujer sabia no va a buscar que su casa sea un lugar de refugio, de cosas inmorales, de pecado, de robo, de todas esas cosas. No, va a querer edificar un hogar. Entonces dice, la mujer sabia lo hará. Dios mostrando que Él dará los recursos para que la mujer sabia edifique su casa. Y Dios dice, si es sabia, lo hará, edificará su casa. Pero dijo, si es necia, también Abadón, Apolión, el destructor, le dará los recursos para destruirla con sus propias manos. La derriba con su propia mano la edifica. La escena, en el tiempo del fin, encontraremos un pueblo, una iglesia, edificando su casa, y la otra con sus propias acciones, derribándola, con sus propios hechos. Encontraremos dos unciones, sabiduría e insensatez, necedad. Entonces, disponibles, eso es el cielo que ha descendido, la sabiduría de Dios con un objetivo, que el creyente empiece a entender cómo pasar el proceso para llegar a ser un hijo, una hija de Dios. Pero si entra en necedad, como escuchamos del mundo, todos somos hijos de Dios. Así nos dice la Biblia, dice el que venciere, ¿sí? Él será mi hijo, y yo seré su padre. Apocalipsis 21. Entonces, al leer estas escrituras, vemos Jesús, después, en San Juan 16, ahora Él dice, les conviene, porque ya están limpios. ¿Por qué? Entra en un proceso que la palabra de Dios le limpia. Cuando la palabra de Dios todavía no nos limpia, cuando todavía hay tanto peso de pecado que nos, que está sobre nosotros, usted, las verdades de la palabra de Dios, no me la, yo creo que están bien, pero no me la capto todavía. Eso es suciedad todavía. Eso es pecado todavía. ¿Sí? Dios que no, no, no me la capte. Pero mientras uno va, ahora sí la veo. Eso ya, ya va avanzando, va avanzando. Ahora, ya veo, la veo. ¿Qué es? Limpieza toma lugar. Ahora escuche, ustedes, seamos justos. ¿Sí? Seamos justos. Esa casa es, esa casa, somos llamados de la casa de Dios. La casa de Dios. La mujer sabe y edifica su casa. ¿Para quién? Para su pareja. Para vivir con su pareja. Dios. La, el arca. Entonces, ¿ves? En lo natural, ¿sí? Una mujer no va a estar buscando traer, a ver, viendo a los basureros, la basura más maloliente para traerlo a su casa para esperar que el marido regrese o el novio venga, va a venir el novio a visitarte. Uy, corriendo a buscar todos los basureros para llenarlo ahí, los muebles de basura y de cosas malolientes. ¿Sí? No hace eso en lo natural. Más bien empieza a limpiar, a buscar, a tal vez, un poco de olor por ahí, de perfume, ¿sí? Ambientadores, lo que sea. ¿Por qué? ¿Entiende? Esas cosas. Hermanos, si nosotros entendemos la misma regla con Dios, cuando le invitamos a Él a nuestra vida, cuando nosotros nos estamos invitando a Él a nuestra vida, cuando nosotros decimos, sí, Señor, yo quiero invitarte a mi vida, automáticamente debemos correr, tomar la escoba, tal vez el trapeador, ¿sí? para sacar fuera de escena toda basura de nuestra vida, para que Él no esté en una atmósfera maloliente. ¿Sí? Pero es un proceso, la mujer sabe, entiende, si yo voy a esperarlo a Él, si voy a ser la novia de Él, si Él va a venir, Él no va a venir a estar conmigo, sino en mí. Y ese es el objetivo final, porque vemos cómo Dios entró a su templo y cuando vieron la columna de fuego, la luz del cielo descender, dijeron, esto es nada más que el Dios bueno y que su misericordia es para siempre. Por misericordia, ese templo llegó a ser tan bendecido, a tener unidad con esa luz eterna, así clamaron allá. Entonces, esa misericordia de Dios, ¿no? De sacar a Ruth de pobreza, de miseria, ¿sí? De ser una mendiga, sacarlo a ser, ¿sí? La señora Boaz, misericordia de Boaz, pero que vio Boaz, he visto lo que has hecho con tu suegra, he visto cómo has venido a refugiarte, un pueblo que no conocías, pero por la palabra de Dios lo anhelaste, ese pueblo, y he visto que has anhelado el Dios de ese pueblo, Él te recompensará, habrá recompensa para esa decisión que has tomado, le dice Boaz. Pues misericordia, ¿cómo es que días antes mendigando uno o dos granos, un tiempo después es dueña de todo, lo más poderoso de Betlem? Aleluya, ¿sí? Observe a Abigail bajo ese tipo de marido, naval, ¿sí? un tiempo después en el trono con David, puede ver esas cosas, observe Raab, una ramera, una común, ramera, un tiempo después la señora Salmón, el capitán de las huestes de Israel, que lo llevó ahí, gracias, pero ¿cómo antes de eso ella tuvo que dar la bienvenida a la palabra de Dios? tener un compañerismo con la palabra de Dios a solas y luego dijo la palabra de Dios me ha dado entendimiento, sé lo que Dios ha hecho con su pueblo, sé cómo lo sacó de Egipto, sé cómo aplicaron la señal, la palabra de Dios lo lavó y ya no quería esa vida errada, ahora quería una vida digna y Dios respondió a ese clamor, Raab, ¿cómo edificaste tu casa? ¿cómo saliste de ese nombre Bill? el mismo nombre de Raab cuando un tiempo era Bill, cuando un tiempo era lo peor, cuando un tiempo era lo más vulgar, después de un tiempo era respetado, era un hombre noble en el pueblo de Dios, ¿cómo entraste ahí de lo peor a lo mejor? Igual Ruth, igual con cada tipo en la Biblia, igual esta gente como María Magdalena, como la Samaritana, como Simón, como saqueo, dijo, estáis limpios ahora, por la palabra que os he hablado, en Hechos 2, el fuego descendió del cielo, el cielo descendió a unidad con esta clase de gente, pero primero tuvieron que pasar por un proceso, un proceso de limpieza, un proceso de purificación, cada una de las vírgenes tenía la posibilidad en los días de Esther, pero a cada uno se les dio un tiempo en dos fases, de lavarse, de limpiarse, ¿sí? y luego de vestirse de lo mejor, entonces ir a la presencia del Rey para unidad, entonces, nos damos cuenta que una de ellas nada más lo logró esa fue Esther, porque decidió, eso es lo que cantamos, cantamos verdades que revelan el plan, el programa por el cual Dios va a llevarnos hacia alcanzar su misericordia, ¿sí? Entonces, cuando vemos aquí estas cosas, le dice, ya pasaron por el proceso, ya vosotros estáis limpios, entonces, ahora, os conviene que yo me vaya, Jesús enseñándole lo que le convenía a la gente y sabio Salomón dice, la mujer sabia, entiende lo que le conviene, ella no va a llevar a su casa cosas que no edifican, usted no se va a buscar a ver, quiero comprar un montón de ratas para poner en mi casa, ¿sí? No va porque sabe el problema que va a tener, ¿sí? No va y dice, bueno, quiero comprar un montón tal vez buscando gusano por ahí para meter, ¿sí? En la ropa, en lo que sea, no, usted sabe lo que conviene y lo que no conviene, pero cuando uno no sabe, hace cosas tan malas pensando que está haciendo bien, como el hijo del hermano Branche, cuando vio, dice, él veía a la mamá que cada vez que la comida estaba bien fría, lo sacaba del frío y lo ponía en el horno, microondas para calentarlo, ah, ya lo saca del frío, cuando miró, uy, el pobre gatito está de frío, está muriendo, se tiene frío, cogió el gatito y lo puso en el microondas para que salga del frío, lo mató, no deseaba matarlo, deseaba ayudarlo, pero falta de entendimiento, si, entonces la mujer sabia, no basta que sea buena, no basta que tenga buen deseo, no basta que tenga buenos pensamientos, una buena actitud, eso es bueno, pero se requiere sabiduría, para que entienda cómo edificar, edificar su casa, cuando alguien entiende, sale allá y tal vez trae una escoba porque entiende que su casa necesita limpiarlo, trae un trapeador, tal vez trae algo para poner ahí la puerta que se limpien los pies, ¿qué es? empieza a traer cosas para que su casa esté limpia, para que tenga un mejor ambiente, tal vez va a comprar una silla, va a comprar ciertas cosas que sabe que edifican, tal vez alguien va a venir a visitarme, tal vez una mesa para, ¿sí? la cocina, el comedor y todo por el estilo, la mujer, en lo natural, ¿se da cuenta? Uno entiende lo que su casa necesita, lo que necesita su sala, lo que necesita su cocina y trata de traer cosas, ¿sí? para ello, pero si no entiende, si no entiende cómo funcionan esas cosas y si su mente está lejos de eso, va a traer cosas que no edifican, ¿sí? tal vez va a traer unas cuantas plantas y va a querer hacer en la sala tal vez una, un huerto, ¿no? va a romper el piso y va a querer plantar ahí, usted sabe que eso no es así, es otro lugar para ello. Uno diría, no, ¿cómo lo va a hacer? Sí, pero miren lo espiritual, cuando está disponible, desde que tomó lugar a caída está disponible, regreso a esa mujer sabia, siempre el plan de Dios, Dios trabajó, vez tras vez, en cada tiempo, en cada dispensación, dándole la posibilidad de edificar su casa, en otras palabras, de hacer de su hogar, un hogar donde la vida entre, la vida es la columna de fuego, el Espíritu Santo, escúchate cosas, la vida de esa casa, el templo, el templo, se da cuenta, solo tenía que colocarse las cosas correctas, pero la vida del templo, la vida que iba a vivir en ese templo, venía del cielo, la vida que iba a entrar al lugar santísimo, venía del cielo, pero Dios dio aquí, algo clave, que era el arca, el templo debería hacerse, con todo lo que debería, pero el último requisito, el requisito indispensable, para que la vida venga del cielo, era el arca, si, cuando el arca ya estaba en ese templo, entonces ya nada evitaba que la vida venga del cielo, cuando Jesús dijo la palabra que os he hablado, ya entró y ya les limpió, ya sacó la basura, la palabra de Dios ya está en ustedes, ahora si dijo, puede leer el capítulo 17 del Evangelio de San Juan, dice San Juan capítulo 17, Jesús orando por sus discípulos, el versículo 13 dice, pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos, yo les he dado tu palabra, observe Jesús dice, Jesús que vino a darles, ¿se da cuenta? Jesús mostrando, la mujer sabia, quiere el mismo resultado de la gente que estuvo en el libro de los hechos, ya está registrado el camino hacia ahí, porque Jesús dice, yo les he dado, ¿qué? tu palabra, no les he dado religión, iglesia, no, no, yo les he dado tu palabra, observe, si Jesús viene y obra con usted, él va a venir con esa misión, padre dice, he acabado la obra que me enviaste, ¿cuál era? les he dado tu palabra, les he dado a conocer tu nombre, ahora yo voy, ahora termine, la palabra de Dios, traída y cena, es tan gloriosa, es tan poderosa, que no se queda sin resultados, pero se requiere sabiduría, para beneficiarse de eso, ¿sí? entonces, yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, cuando la palabra de Dios viene a escena, cuando un creyente tiene la palabra de Dios, para que tenga problemas con otro, simplemente, el otro tiene que ser del mundo, ¿sí? claro, hay mundo religioso, hay mundo de demonios, hay mundo de, cosas, ¿no? que, que son a veces, no tan malas, pero, sigue siendo el mundo, entonces dice, yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, ¿por qué los aborreció a ellos? porque no son del mundo, cuando uno recibe la palabra de Dios, deja de ser del mundo, que tremendo, deja de ser un ser de tiempo, deja de ser una persona común, deja de ser un ser de tiempo, entra a otra fase, no solo es un ser de tiempo, sino entra a otra fase, ¿sí? porque ya no son del mundo, como tampoco soy del mundo, cuando la palabra de Dios es dada a una persona, esa persona, deja de ser de este mundo, y entra a otro mundo, ¿cuál? como yo, dijo Jesús, entran al mundo de él, como él ya no es de este mundo, a ese mundo, ¿quién los va a llevar ahí? ¿quién los lleva ahí? la palabra de Dios, entonces dijo, yo les he dado tu palabra, y por esa palabra, ¿qué ha producido? el mundo los aborrece, pero también, ¿qué más ha venido por la palabra de Dios? ya no son del mundo, los sacó, de sus deseos, sus cosas, todas las cosas, toda su conexión con el mundo, fue rota, fue quebrada, fue destruida, la victoria, ha tomado lugar, en la vida de ellos, contra las cosas del mundo, ¿qué más ha tomado lugar? ahora ellos han pasado a otro mundo, el mundo de Jesucristo, todo eso, porque la palabra de Dios, fue dada a ellos, la mujer sabia, entiende, que necesita, para cambiar, primero, para quitarnos, para lavarnos, de todas las cosas, de los deseos, las cosas cerradas, que el mundo propone, y que nosotros hayamos gusto ahí, ¿se da cuenta? la persona no está haciendo, no va, que desgracia la mía, tener que tomar este trago de cerveza, no, él va, y lo disfruta, él disfruta el cigarro, él disfruta todas las cosas cerradas, todas las cosas que lo alejan de Dios, lo disfruta, y él no va, no, él es prisionero de eso, él es prisionero del gusto errado, no va a poder servir, pero cuando la palabra de Dios, es dada a esa persona, y esa persona lo recibe, entonces, Dios empieza a trabajar, de tal manera, que de pronto, ¿qué hago yo tomando esta cosa, y qué me debita, y qué me beneficia, empieza, a elevarse, su gusto, a un gusto más alto, su deseo, a un deseo más alto, su pensar, a un pensar más alto, todo eso, es porque la palabra de Dios, ha sido dada a una persona, y usted lo va a encontrar a él, ahora, buscando otras cosas, moviéndose, antes tal vez se movía, por Barcelona, por todos ellos, no, ahora, buscándose mover, por el mundo de Jesucristo, ¿se da cuenta? eso, no puede venir a escena, sin el medio, que no sea la palabra de Dios, miramos el logro, Jesús le dice, ya está ahí limpio, la palabra que hoy se ha hablado, le dice, ahora les conviene, que yo me vaya, y luego Jesús va a orar, vale, y yo, estoy rogando, por ellos, yo vengo a ti, dice, pero para que ellos, tengan mi gozo, ahora en sí mismos, eso pido, que tengan mi gozo, ¿por qué dice? ¿por qué Dios pide, para ellos eso? ¿por qué pide? porque dice, yo les he dado tu palabra, y ellos al recibirlo, tienen derecho, a mi gozo, tienen derecho a mi vida, tienen derecho a mi mundo, tienen derecho a completamente, la victoria sobre todas las cosas cerradas, todo, hermano, no hay otro ser, quien pueda dar la palabra de Dios a usted, no hay otro ser, no hay nadie más, que lo pueda hacer, solo uno, Jesucristo, y cuando dice, no me elegiste vosotros, yo os elegí, y cuando él lo encuentra, cuando él lo busca, y lo encuentra, él hará un trabajo con usted, nunca cambiará, no cambia su manera, no cambia su método, él es el mismo hierro, y por los siglos, si Dios le encuentra, le va a dar a usted, lo que necesita, porque todas las cosas, que nos jalan a este mundo, nos traerán problemas, cuando usted codicia, cuando usted desea las cosas cerradas, con ello, viene el resto de las desgracias, cuando David codició allá, a esta mujer, y entró en acto de adulterio, seguro cayó de leite ahí, pero sabe que, con todo eso, venía la desgracia, sobre sus hijos, venía el odio, venía la muerte, venía la persecución, venía la masacre terrible, en su familia, con todo ese pequeño gusto, venía toda la demás desgracia, así de engañadores, este mundo, nos da gustos, por pequeñas cosas, pero detrás de eso, nos ciega a ver, la desgracia que viene, observe a Lot, Lot miró, la gran bendición, que podía haber, si él entraba a negociar, en Sodoma y Gomorra, la gran bendición, oh para mi familia, casa nueva, carro nuevo, tal vez, una buena economía, grandes negocios, tal vez, si, al costo, de, separarse, de la palabra de Dios, al separarse de Abraham, él vio, todas las cosas buenas, pero no vio, el fuego que venía, a quemar Sodoma, no vio la inmoralidad, en la que iban a entrar, sus hijas, no vio, la muerte que iba, a acabar con su esposa, y la iba a convertir, en una estatua de sal, no vio como, su esposa, iba a corromperse su fe, de tal manera, que Dios, se va a estar desagradado, de ella, que no lo quería, ya más en el camino, iba a ser entregada, a esa muerte, por cuanto no amaron, la verdad, fueron entregados, a esos espíritus, vio la inmoralidad, no vio eso, pero Abraham vio, entonces, Jesús dice, estos, que estaban en cualquier condición, como la samaritana, como todos ellos, pero yo he venido, a darles tu palabra, porque todo lo que vemos allá, la unión del arca, y el lugar santísimo, simplemente eran tipos, pero aquí está Jesús, trabajando por la realidad, la real arca, es Jesucristo, la real arca, es Jesucristo, y cada creyente, es el lugar santísimo, permítame, retroceder un poquito aquí, en el capítulo, de San Juan mismo, en el capítulo, 14, San Juan capítulo 14, Jesús hablando de estas cosas, Dice el versículo 15 Si me amáis guardad mis mandamientos Eso es lo que él les está mostrando Que debería producir el amor a él Entonces yo lo regalo al Padre y os dará otro Consolador Para que esté con vosotros para siempre El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir Porque no le ve ni le conoce Pero vosotros le conocéis Porque mora con vosotros Y luego dice Y estará en vosotros Las dos fases Primero con vosotros Luego en vosotros Observe ¿Qué hizo allá? Allá en el Antiguo Testamento parecía Por eso era un tipo, era una sombra Dijo háganme un arca Entonces ellos le hicieron el arca Parecía un arca Pues parecía un objeto Luego dijo Abran en el arca y coloquen las dos tablas De la ley Luego coloquen maná en el arca Pongan las varas ahí La vara de Moisés ahí Y tú esas cosas Pero la realidad La realidad La real arca Era Jesucristo La real arca Era Jesucristo Entonces ellos Bajo la enseñanza del profeta Tuvieron que Tomar las medidas del templo Traer escena del arca Traer escena Las cortinas Traer escena El diseño Todo por el estilo Eso lo hicieron Bajo la instrucción del profeta Pero cuando vino la realidad Se da cuenta El arca Fue el que hizo el trabajo La realidad Fue Jesucristo Quien hizo el trabajo Ese es el arca Antes de que el arca entre En el lugar santísimo Antes de que el arca entre En ellos Hoy está con vosotros El Espíritu de verdad Que está con vosotros Pero luego estará En vosotros Entonces la primera parte Viene la palabra de Dios Y empieza a trabajar Con la persona Empieza a limpiar los atrios A limpiar el lugar santo A limpiar el lugar santísimo Una vez que están limpios Luego esa misma palabra Entra en ellos Todo el trabajo Lo hace el arca Porque viene a trabajar Viene a edificar Viene a construir El lugar donde va a habitar Entonces la mujer sabia Edifica su casa Permitiéndole Permitiéndole al compañero Permitiéndole al arca ¿Si? Permitiéndole trabajar Permitiéndole Dándole libertad Para que el diga Esto no sirve Hay que sacarlo Y esto debe Traerse a escena Siendo que es Una mujer donde el decide Porque el templo Es una mujer Cuando estamos hablando Del templo Estamos hablando De la mujer Cuando hablamos al arca Estamos hablando Del varón Y eso es La pareja de Dios La pareja Varón Y mujer Que es El templo Y el arca ¿Si? Entonces Pero quien hace Todo el trabajo El arca Ahí está Jesús El arca Trabajando con ellos Traendo a escena La palabra de Dios Para limpiarlos Para lavarlos Para construir Su templo Pero ellos tuvieron Que aceptarlo Porque hubo muchos Que cuando él está hablando En el proceso Dijeron No, ya no, ya Me voy Al principio dijeron Si, si Yo acepto ser un ministro Setenta Salieron a predicar Y luego cuando predicó Dijeron muy duro Y se fueron Hubo gente Que en el proceso No quiso Con su propia mano En otras palabras Con su propia decisión Con su propio lenguaje Con su propia acción Decidieron Parar la obra Del arca En sus vidas Porque esa arca No iba a detenerse Hasta llevarlo A Hechos 2 Donde el cielo Y la tierra El cielo Y el templo Iban a unirse Lo mismo Lo mismo Que sucedió Allá en crónicas Donde la luz Descendió del cielo El fuego Descendió del cielo Y llenó el templo Y la gente Entendió Misericordia Que los llevó A Hechos 2 Donde vida eterna Donde la luz Del cielo vino Misericordia Si Pero el que confiera Su pecado Y se aparta Como vamos a confesar Nuestro pecado Porque pecado Es incredulidad Si Porque la gente Sin el entendimiento Correcto Piensa que pecado Solamente es Es el adulterio Es robar Es matar Esos son los atributos Del pecado Son las ramas Nada más Pero el pecado En si es incredulidad Entonces Como van a confesar Su pecado Si la palabra de Dios No les revela Lo que están haciendo mal Por eso Cuando en Hechos 2 Si La gente otra vez Ya empezaron a oír Los sermones Y el Espíritu Santo Les empezó a revelar Su pecado Y le dijo El pecado de ustedes Es que son homicidas El pecado de ustedes Es que Es que tienen problemas Con el arca Todas las acciones De ustedes Ha sido Para sacar Al arca Fuera de su lugar Cuando ustedes Debieran ser Ese lugar santísimo Por lo tanto Lo que han hecho Los romanos Ustedes son culpables Cuando ellos No sabían Que tenían ese pecado Pero cuando la palabra De Dios Les mostró Que ese pecado Era que ellos Lo estaban operando Lo confesaron Lo aceptaron Y dijeron Que haremos Para salir de ahí Querían salir de ahí Varones hermanos Que haremos Cuál es la salida No queremos quedarnos ahí Que haremos Compungidos de corazón ¿Por qué? Porque la palabra de Dios Les mostró su pecado Ahora Cristo en ellos Está haciendo lo mismo Que hizo Cristo Para ellos ¿Si? Cuando Cristo Vino Y empezó a trabajar Con Pedro Y le empezó a mostrar Sus errores Señor No tengas lástima Le dijo Perdón Tien lástima de ti ¿Cómo vas a ir Y dejar que mueras? Jesús se dio a voltear Y dijo Quítate delante de mi Satanás ¿Se da cuenta? Jesús le mostró Que ese es pecado Cuando la palabra de Dios Dice algo Y tener miedo a hacerlo Y comprometerse Dijo Eso es Satanás Nadie más que Satanás En escena Cuando sabemos Lo que la palabra de Dios dice En cada una de sus verdades Y que haya de por miedo Miedo Temor Si No, no hagas eso Ten lástima de ti O afectos De por medio Jesús le dijo Quítate delante de mi Satanás Pedro no está diciendo cosas malas Él no sabía Que eso era pecado Si Permítame Leer esa escritura San Mateo capítulo 16 Dice Versículo 21 San Mateo 16 21 Desde entonces Comenzó Jesús A declarar a sus discípulos Que le era necesario ir a Jerusalén Y padecer mucho De los ancianos De los principales sacerdotes Y de los escribas Y ser muerto Y resucitar al tercer día Él empezó a hablar Lo que le iba a pasar Entonces Pedro Tomándole aparte Señora Maestro Quiero hablar contigo Un momento Y comenzó a reconvenirle O a reprocharle A decirle Señor No hagas eso Tratar de convencerlo No permitas Si te van a matar a Jerusalén ¿Para qué vas? Dice que en Jerusalén Te va a pasar eso ¿Para qué vas? Huye Comenzó a reconvenirle Diciendo Señor Ten compasión de ti Ninguna De ninguna manera Te pase De ninguna manera Esto te contezca Jesús les está mostrando Miren lo que dice la escritura ¿Si? Miren como el cordero Tiene que morir Miren como Lo que va a pasar conmigo Si voy a Jerusalén Miren como va a ser entregado En manos de pecadores Pero ven, ven, ven Señor acá No permitas que eso te pase Escapa Ándate a otro sitio Ten lástima de ti No lo dice con mala intención Ama a su maestro Solamente está captando La palabra de Dios Con ojos naturales Pero nada de lo que Lo va a pasar Nada de lo que va a pasar Jesús es sin un propósito Es el plan de Dios Que ya estaba escrito Y que beneficiaría A Pedro Pero como hay falta De sabiduría Él está buscando Sacar fuera de ese En el cordero Sacrificado por él Está diciendo No, no, no Necesitamos eso Ahí no hay sabiduría Ahí no hay mujer sabia Ahí no hay mujer sabia Hay una mujer necia Que está derribando Lo que lo va a ayudar Es duro Es difícil Es un precio alto Que va a pagar El Mesías Él necesitaba eso Para edificar su casa Para hacer una casa En la cual La vida entre Pero que hace La palabra de Dios Revela su pecado Y cuando reveló Dijo Vete Satanás De delante de mí O sea ¿Qué le dijo? Señor ten compasión Dijo En ninguna manera Esto te acontezca Pero él volviéndose Dijo a Pedro Quítate de delante De mí Satanás Me eres tropiezo Porque no pone la mira En las cosas de Dios Sino en las de los hombres ¿Se dan cuenta? Pedro no sabía Que eso era pecado Pedro no sabía Que eso era Satanás Porque pensaban Que Satanás Nada más era Obrando en los drogadictos Satanás nada más Era obrando Por ahí en los delincuentes Pero Satanás Obrará para que El creyente Para hacer Del cristiano Una mujer Necia Que con su propio Lenguaje Con sus propios Actos Saque fuera de escena Lo que haría Edificar su casa ¿Si? Lo que traería Una real bendición Para su casa La palabra de Dios Cuando es revelada A nosotros Muestra nuestro pecado Entonces dijo Si se humillara En mi pueblo Pedro se humilló A eso No se puso terco Dios también Le mostró a Caín Su pecado Le dijo La palabra de Dios Le mostró su pecado Y dijo Tú no haces bien Tú no tienes el cordero Haz como otro hermano Abel Pero él no se humilló Él no se humilló Cuando la palabra Le mostró su error Caín no se pudo humillar Caín tal vez Vio ¿Qué dirá? ¿Qué me dirán? Viendo allá Ir Abel Después que lo he tratado mal Tal vez a Abel Luego ir Si le disculpan Abel Tiene razón Dame un cordero Para sacrificar Porque Dios no me acepta Solo frutas Él no se pudo humillar Porque tal vez Razonó Bueno tal vez Mi hermano me dirá ¿Ves lo que te dije? No mejores Mejores no Dios si quiere Se acepta Si no no Y terminó recibiendo La marca de la bestia No sabía que era malo Pero Dios se lo reveló Y no pudo humillarse A la revelación De la palabra de Dios Si Pero Nos damos cuenta Pedro No reaccionó erradamente Él se humilló Judas también cometió Un error Pero no pudo humillarse Sabía su pecado Pero no pudo humillarse No pudo ir Y pedir perdón Humillarse a la palabra De Dios Por eso es que Confiesa su pecado No solo el que se da cuenta Si no Luego decide confesarlo Y aparatarse de él Alcanza misericordia Vemos entonces Volvemos a San Juan El capítulo 17 Observe Dice el versículo 1 Estas cosas habló Jesús Levantando los ojos Al cielo Dijo Padre La hora ha llegado Y glorifica a tu hijo Para que también tu hijo Te glorifique a ti Como le has dado potestad Sobre toda carne Escuche Le has dado potestad Le has dado opción Le has dado libertad Total Para obrar sobre toda persona Con toda persona Como le has dado potestad Sobre toda carne ¿Para qué? ¿Poder para qué? No para enseñorear No Poder Sobre toda carne Para que dé vida eterna A los que le diste ¿Se da cuenta? Para compartir Vida eterna Solo tiene él Cuando él acepta Una persona Él va a trabajar Con esa persona Para darle Vida eterna No para hacerlo Un miembro de iglesia Un religioso No, no Jesús dice eso Para darle Vida eterna Y esta es la vida eterna Ah si nos va a dar Vida eterna Y la gente se queda ahí Si vida eterna Lo importante es la vida eterna Pero ¿Cuál es la vida eterna? Y esta es la vida eterna Que te conozcan a ti El único Dios verdadero De Jesucristo Que hayas enviado Si No Ignorancia Si Un compañerismo Un entendimiento Del Dios verdadero Y De lo que hizo ese Dios verdadero Para redimirnos Ese es Jesucristo Digo Jesucristo Que hayas enviado ¿Para qué fue enviado? Para pagar el precio De la redención Entonces Dice el versículo 6 He manifestado tu nombre A los hombres Que del mundo me diste Tú y yo serán Y me lo diste Escuche dice Y estos hombres Y estos Han guardado ¿Qué? Tu palabra Si Jesús empieza a presentar a Dios Le dice ¿Por qué me pides por ellos? ¿Por qué estos Por lo que yo te pido? Yo les he dado tu palabra Y la han guardado Lo han recibido Los otros También les dio su palabra Pero no lo recibieron Pero aquellos Que logran recibir La palabra de Dios Logran guardarla Amarla Y no pueden guardarse La palabra de Dios En atrios El arca no puede guardarse En atrios El arca no puede guardarse En lugar santo El único lugar Donde Dios acepta Que la palabra de Dios Debe ser guardada Porque el decidió Pondrás el arca Detrás del velo En el lugar santísimo Y Jesús dice Estos han recibido Tu palabra La han guardado La han dejado Que vaya a su corazón Le han dado La bienvenida Entonces los ha limpiado Entonces Lloro por ellos Entonces yo estoy A favor de ellos Ahora Si Dios es por nosotros Si Jesús es por ellos Ahora quien contra ellos Pero para que Jesús Sea por ellos Ellos tuvieron Que dar la bienvenida La palabra de Dios Y guardarlo El único lugar Donde el creyente Puede guardar La palabra de Dios Es en su corazón Es en su alma No hay otro lugar Y Jesús está dando Testimonio Que ellos Que van a ser sellados Que van a recibir La vida eterna Es porque han logrado Hacer eso La mujer sabia Edifica su casa Entiende Aquello Que le conviene Entiende aquello Que le beneficia Entiende el proceso El viene Y da su palabra Y cuando el globo Cuando ellos recibieron Y guardaron su palabra Entonces dijo Yo oro por ellos Entonces Dice el versículo 8 Porque las palabras ¿Qué me diste? Porque las palabras ¿Qué me diste? Les he dado Y ellos Las recibieron Entonces Han conocido Que verdaderamente Salí de ti Y han creído Que tú me enviaste Entonces dice Yo Ruego Por ellos No por el mundo ¿Cuál es la diferencia Entre el mundo Y los demás? Han Oído la palabra de Dios La han recibido La han guardado Ahora Dios Está a favor de ellos Ahora Dice yo Por el mundo Escuchen A todos somos hijos de Dios No, no Por el mundo Yo no ruego Dice Jesús Y cuando Dios No está a favor De alguien El mundo Lo devora Las modas Las cosas erradas El lenguaje Los pensamientos Todas esas consecuencias De que Dios El error más grande La desgracia Más grande ¿Sí? Es que la persona Y la palabra de Dios No tengan esa unidad Pero la gloriosa Realidad más grande Que Jesús está resaltando Aquí En el final De su ministerio ¿Sí? Él empieza a mostrar Dice Es como cuando usted ¿Quién presenta? Cuando le entregaron A hacer una casa Y al final La va a entregar ¿Qué presenta? ¿Sí? No se ven los ladrillos No se ven los piernos No se ven la tubería Se ve el acabado Se ve la comodidad Que hay ahí Se ve todo Lo que se ha hecho Todo un proceso Para eso Recién la puede entregar Y cuando ellos Son una obra acabada Y se empieza a decir Lo que ha hecho esto Es porque recibieron Tu palabra Yo les he dado Tu palabra Y les he dado La palabra Que me enviaste Para darles ¿Para qué vino Jesús? Con una misión Jesús vino a la tierra Con un objetivo Dar la palabra de Dios Porque si ellos La reciben La aceptan No es fácil Satanás Vete delante de mí Pero ¿Por qué? ¿Qué malo estoy haciendo yo? No le dijo Satanás Porque era un borracho Un drogadicto Si no Porque estaba ¿Si? Dejándose llevar Por sus afectos Y no entendiendo El plan de la palabra de Dios Que Jesús estaba mostrando Ten lástima de ti No permitas que esto Te ocurra Cuando la palabra de Dios Ya estaba escrita Isaías 53 ¿Cómo debería el Mesías Pasar por esa La realidad? Entonces dijo La mujer sabia Difica su casa ¿Qué es? Cuando nosotros queremos ser Esa mujer sabia Esa iglesia Usted empieza a examinar De qué cosas fueron lavados Aquellos que llegaron A ser esa mujer sabia Aquellos que llegaron A ser esa real iglesia De la cual Dios se agradó Entonces Jesús empieza a mostrar Estas cosas ¿Ve? Yo ruego por ellos No ruego por el mundo Sino por los que Del mundo me diste Porque tuyos son ¿Se da cuenta? Cuando uno Recibe la palabra de Dios Cuando uno decide Darle la bienvenida Amarla Recibirla Guardarla Dice Entonces ¿Qué es? Tuyos son ellos No eran siempre Pero ¿Qué los llevó a esa realidad? La palabra de Dios Por omnisciencia Dios sabía Lo que iba a pasar Por eso proveyó La palabra de Dios Para aquellos que Lo recibirían En la mente de Dios Ya sabía Pero tuvieron que pasar El proceso En la mente de Dios Dios sabe quienes Y quienes no Nosotros no Pero ¿Cuál es el trabajo? Si es Cristo en usted Usted dará Lo mismo a otro Buscará que La palabra de Dios Llegue a la persona No usted La palabra de Dios Hará el trabajo ¿Cuál es el trabajo? ¿Qué debe suceder? Limpiarlo Lavarlo Lo dijo Ruth Ruth le dijo Noemi Lávate Lávate Luego ungete Luego vístete Entonces irás Y te presentarás a vos Todo eso Lo hace la palabra La palabra de Dios Allá era Bajo la instrucción De Moisés Era el pueblo Haciéndolo ¿Si? ¿Cuál es el trabajo Del pueblo? Traer al que hace La obra Traer al que produce Los resultados ¿Quién es ese? El arca La palabra de Dios Jesús El maestro constructor De esta nueva Jerusalén El arquitecto divino Nadie lo iguala No hay arquitecto En el mundo Que puede igualar En construir Una nueva Jerusalén Una ciudad piramidal ¿Si? De más de casi 1500 kilómetros ¿Si? Una ciudad Ese gran arquitecto divino Ese constructor divino Ese diseñador divino Ahora va a trabajar ¿Cómo trabaja? Trae lo indispensable He traído Les he dado Tu palabra He trabajado De tal manera Que la han recibido Ahora son tuyos ¿Qué es? Ahora ya no son del mundo ¿Si? Ahora ya no están En el mundo No son del mundo Entonces Claro el mundo Los aborrecerá Porque no es el mundo En realidad no es la gente Aborreciendo Sino espíritus Que están en la gente ¿Si? Entonces dijo La mujer sabe Edifica su casa En otras palabras Sabe Cómo pasar por el proceso Su vida Por el cual Terminará Recibiendo El espíritu santo Que es la columna de fuego Que es la gloria Esequina Que es la vida eterna El sello de Dios Una vida inmortal Indestructible Pero dijo La mujer sabe Edifica su casa Empieza a entender Cómo pasar el proceso Entonces Decía la Biblia Versículo 14 Yo les he dado Tu palabra Y el mundo Los aborreció Porque no son del mundo Como tampoco Yo soy del mundo Que tremendo La palabra de Dios Los llevó fuera del mundo Y los llevó al mundo De Cristo Ahora son como yo No son del mundo Como yo no soy del mundo Que tremendo ¿Quién los llevó a eso? La palabra de Dios Hermanos Habrá empresas constructoras Habrá poderes en el mundo Habrá Grandes máquinas Grandes fábricas Que fabricarán Cosas hermosas Tremendas Pero el mejor constructor El mejor diseñador ¿Sí? El mejor fabricante Digámoslo así De todos Es la palabra de Dios Porque las demás cosas Que cualquier máquina hace Sea un carro Un avión Sea un edificio Si envejece Y con los años Dejará de ser Si hará polvo otra vez Si pasan los años Todo volverá otra vez A la tierra Pero lo que hace La palabra de Dios Lo que construye La palabra de Dios Lo que edifica La palabra de Dios Es eterno Ya no puede ser destruido Ya no puede Poder ser fin a eso Ya no puede dejar de ser Lo que hizo La palabra de Dios Con ellos Los llevó a Hechos 2 Donde la columna de fuego Descendió Como en Crónicas 7 Entonces Tenían vida eterna Entonces tenían El sello de Dios Entonces Ningún ejército De langostas Puede tocarlos Vida eterna Entonces Jesús Dice ahora Yo no ruego Que los quites del mundo Son necesarios Todavía aquí Pero que los guardes Del mal Ahora Jesús Está a favor de ellos Ahora va A clamar A favor de ellos Entonces dice No son del mundo Que tremendo ¿Quién los llevó Fuera del mundo? Ya no son del mundo Dice Escucha estas cosas Para tener el Espíritu Santo Para recibir el sello de Dios Lo primero que tiene que suceder La palabra de Dios Tiene que hacer un trabajo Un trabajo para desconectarlo Romper todo cable Toda cadena Toda conexión con el mundo Cortarlo Romper y luego soldar Todas esas cosas El diablo El diablo ha trabajado Para conectarlo Conectar con el mundo Toda canal Cada cable Cada cosa Entonces la palabra Yo viene y empieza A desconectarlo con el mundo Una vez que lo desconecta Empieza a hacer un trabajo A conectarlo con la palabra de Dios Aleluya Y una vez que usted Y una vez que usted Conectado con la palabra de Dios Es sacado del mundo Conectado con la palabra de Dios Han guardado tu palabra Ahora si Su gusto ha cambiado Entonces recién pueden ser sellados Recién van a ir a Hechos 2 A recibir el Espíritu Santo Recién ahora les conviene Que me vaya Porque ustedes ya no son del mundo Ustedes han guardado La palabra de Dios La palabra de Dios Les ha limpiado La palabra de Dios Les ha lavado Ahora Les conviene el último proceso Si Ahora les conviene Que me vaya Ahora ya no va a ser La palabra de Dios Con ustedes La palabra de Dios Con nosotros Hace un gran trabajo Nadie más lo puede hacer Nadie más puede Desconectarlo con el mundo El ir a la iglesia No lo desconecta del mundo Usted puede ir Los cables se estiran Y llegan hasta la iglesia Si Usted va Ya estoy en la iglesia Pero todas las conexiones Están ahí Todas las conexiones Siguen por todo lado Si El orar El ayunar El hacer vigilias El hacer buenas obras El llamar El ofrendar Todo eso no lo desconecta Del mundo Usted hará todo eso Pero no hay quien pueda Romper esas cadenas Están bien soldadas Están blindadas No hay herramienta Que lo desconecte Que produzca del hombre Pero Dios envía del cielo Un poder Que ningún blindaje De Satanás Puede detenerlo Puede resistirse Ese poder Es la palabra De Dios Padre dijo Yo les he dado Tu palabra Aleluya Gloria Señor ¿Te da cuenta? Esa es la real necesidad De nosotros Es un gran trabajo Porque la mujer Sabia Entiende Como edificar mi casa Hay que sacarme Desconectarme De las cosas De los deseos Errados Del pensar errado De la codicia De la inmundicia Estoy en la iglesia Pero los cables Pero los cables Siguen ahí Si yo miro adentro Sigo con el deseo Solamente no lo hago Pero sigo con el deseo De hacerlo No estoy ahí Pero adentro Estoy anhelándolo Deseándolo Trato de simular Que no Y porque no lo hago No pasa nada Para Dios No cuenta eso Pero dijo Hay algo Que lo saca del mundo Hay algo Que trabaja con usted Y luego Jesús da testimonios Ya no son del mundo Ya no son del mundo Ahora si dijo Señor Ahora Ya el trabajo Está concluido En otras palabras Jesús vino Con una misión Con un trabajo Desconectarlos del mundo Y conectarlos Con la palabra de Dios Esa era su misión Entonces dice Yo les he dado tu palabra Y el mundo los aborreció Porque no son del mundo Como tampoco yo soy del mundo Ahora han sido conectados Al mundo de Jesucristo Que gloriosa realidad Entonces recién pueden ir A Hechos 2 Oh se requiere la vida La vida no viene Mientras la palabra Dios no haga su trabajo Porque en el carro La vida es la chispa La dinámica Usted no va a poner chispa Mientras solamente Ya tiene las llantas O va a poner chispa Sin tener el vehículo Sin tener La mecánica Tiene que ser completa El carro tiene que ser completo Con llantas Con puertas Embrages Frenos Todo Motor Asientos Todo Una vez que está todo completo Entonces la chispa vale Si Y nos damos cuenta Que nadie más puede hacer Ese trabajo Sin la palabra de Dios Por eso hermanos Cuando miramos estas cosas Entendemos Una mujer sabia Sabe cómo edificar la casa No para demonios La casa no para diablos No para el mundo Pero la casa para Dios Una casa para vida eterna Cada cristiano Y eso no se necesita Recursos naturales No se necesita Sabiduría humana Y capacidad humana No se necesita Si usted vive En el campo En la ciudad Si usted vive En riqueza O en pobreza O en términos Medio Alto Bajo No, no, no No hay recursos No hay requisitos Naturales Solo se requiere El proceso El entendimiento Sabiduría Para saber Cómo pasar ese proceso ¿Quién va a hacer ¿Quién va a hacer el trabajo? ¿Quién puede lograr en usted? Jesús vino y empezó a trabajar Y luego empieza a decir He trabajado He acabado la obra Eso es lo que Jesús empieza a hablar Observe Cuando leemos aquí Dice Entonces no ruego Que los quites del mundo Sino que los guardes del mal Porque no son del mundo Como tampoco yo soy del mundo Guárdalos ¿Por qué? Tienes que guardarlos Dices de todo mal ¿Por qué? Protegerlos Ahora En otras palabras En otras palabras Ves como un gran soldado Que va y liberta Prisioneros Los liberta Y los trae a cierto lugar Y luego se comunica Con su gobierno Dice Acá Atención para ellos Tal vez Tienen problemas de salud Tal vez ciertas cosas Ya cumplí mi misión ¿Si? Entonces ahora ya no son del mundo Ahora ya no están prisioneros Ahora no pertenecen Ahora son Ciudadanos del cielo ¿Quién los llevó A esa nueva ciudadanía? ¿Quién los llevó A esa nueva dependencia Del infierno al cielo? De Satanás a Dios De las tinieblas a luz Les he dado tu palabra Y ellos Y ellos la han recibido Vuelvo a leer el versículo 6 Se han manifestado Otro hombre a los hombres Que del mundo me diste Tuyos eran Y me lo diste Y han guardado tu palabra Aleluya Entonces Dice No son del mundo Porque tampoco soy del mundo El verso 16 Santificalos Dice Santificalos Ahora si En tu verdad Tu palabra es verdad Mire que está exaltando Jesucristo aquí Lo que significa para Jesús La palabra de Dios Impresionante Escucha esto Esto debe ser para usted Para cada uno de nosotros La clave como es que Dios trabaja con nosotros Cuando una persona Ya tiene el Espíritu Santo De ahí en adelante El Espíritu Santo La vida de Cristo Jesucristo Camina en él Con el mismo entendimiento Que tenía Jesús Al estar aquí Con el mismo objetivo Con la misma misión Por eso Jesús dice Ahora Como tú me enviaste al mundo Y dijo ¿Para qué me enviaste? Para darles tu palabra Para que lo limpie Ahora como tú me enviaste al mundo Y dice Así Yo los he enviado al mundo Ahora usted se convierte En un embajador Exactamente igual que Jesucristo Cuando viene alguien Enviado de Dios ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuál es el objetivo de Jesús? Les he dado tu palabra Y ellos la han recibido Les he hablado tu palabra Y la palabra de Dios Los ha limpiado Ahora dice Yo los envío al mundo Como tú me enviaste Ahora yo me santifico A mí mismo Para que también ellos Sean santificados ¿Dónde? En la verdad Entonces no rego solamente Por estos Dos mil años atrás Sino también por los que Han de creer en mí Por la palabra de ellos Por eso Cuán inglorioso es tener La doctrina apostólica La oración de Jesús La alcanza a usted Aleluya Gloria al Señor Entonces Dice el versículo 24 Para aquellos que me has dado Quiero que donde yo estoy También estén conmigo Ahora dice Yo quiero un hogar para ellos Donde yo estoy Yo quiero a ellos conmigo Para que vean mi gloria Que me has dado Porque me has amado De antes de la fundación del mundo Padre dice El mundo no te ha conocido Pero yo te he conocido Y estos Han conocido que tú me enviaste Y yo les he dado a conocer tu nombre Y lo daré a conocer aún Para que el amor Con que me has amado Estén ellos Y yo en ellos Todo el beneficio Pero primero hubo un trabajo Desconectarlos del mundo Sacarlos de Ahí en ese mundo Dios no puede Hacer nada con ellos El Espíritu Santo No puede venir No puede sellar eso Pero hay un trabajo Que la palabra de Dios Es enviada con una misión Si por eso A Juan Primero Juan Las dos fases En Apocalipsis 10 La primera dice Yo vi El ángel descender Y vi Apocalipsis 17 Su mensaje Esa era la palabra De Dios con él La otra fase Apocalipsis 10 8 al 11 Que es Anda tú Tome el libro Y cómelo Guarda la palabra En tu corazón Y cuando la guardas Ahora los envío al mundo Como tú me enviaste Es necesario Que profetices una vez más ahora Cuando la palabra de Dios Ya está en su corazón Porque ahora ya entienden Van a llevar el mismo proceso Que pasó con ellos Ahora lo van a llevar A otros No puede No puede uno Sin esa experiencia Sin ese proceso Ser ayuda a otros Porque no le pondré El amor Que se requiere A la palabra de Dios No le pondré El interés Que se requiere Como Jesús A la palabra de Dios No será su objetivo máximo Que la palabra de Dios Trabaje en cada creyente De una manera individual No entenderá la gloria Y el poder Que hay en la palabra de Dios Para destruir Toda la conexión Que el diablo ha hecho De la persona Con su mundo La conexión De la persona Con el infierno Pero viene la palabra de Dios Para desconectarlo Del infierno Y conectarlo Con la sabiduría Con la sabiduría ¿Cuál es la sabiduría? La palabra de Dios Aleluya Entonces Leemos Una vez más El capítulo 14 Gloria al Señor Es el capítulo 16 Dice El versículo 12 Aún tengo cosas Que deciros Pero ahora no lo podéis Sobrellevar Pero cuando venga El Espíritu de verdad La segunda fase Dios en ellos Él los guiará A toda la verdad Observe Estas cosas Son tan poderosas hermano Cuando el Espíritu Santo Venga La luz del cielo Descienda No va a cambiar Lo que ya ha recibido Les va a guiar A toda la verdad Cuando vemos a alguien Cuando De que se trata la vida Cuando hablamos de la vida De Cristo De que se trata la vida Es una persona Si Siendo guiada Día a día Siendo enfatizada Día a día No en una parte Pero en toda la verdad El Espíritu Santo Así como la palabra de Dios Escuche esta cosa La palabra de Dios Tiene una misión Desconectarlo a usted Del mundo El Espíritu Santo Su misión ¿Cuál es? Su misión Si Hacerlo Un discípulo Un seguidor De la verdad Él los guiará A toda la verdad El Espíritu Santo Cuando viene a ustedes Para ser protagonista La palabra de Dios En usted No solamente con usted Pero en usted Vamos a mostrar Estas cosas Tanto En la Biblia Como en el mensaje Por eso dice Que la mujer sabia Edifica su casa Entiende el proceso Por donde va a pasar Cuando la palabra de Dios Hace su trabajo ¿Si? Todavía es la palabra De Dios con ellos Y la palabra de Dios Con ellos Lo hace su trabajo A través de libros De folletos De la predicación Todo Mientras es la palabra de Dios Hace su trabajo Pero cuando el Espíritu Santo Viene Él y la palabra de Dios Son inseparables Es una unión eterna Es un matrimonio Entre él y la palabra de Dios Entre él y el arca Porque cuando el arca Entró al lugar santísimo La gloria de Shekina Descendió Cuando Jesús dice La palabra de Dios Está en ellos La gloria de Shekina La luz eterna En Hechos 2 Descendió Hice yo Esa unión Entonces dijo El Espíritu de verdad Que hoy está con ustedes Pero luego estará En vosotros ¿Qué es El Espíritu Santo? El Espíritu Santo Es la palabra de Dios En la persona ¿Si? La palabra de Dios Es con la persona Pero la palabra de Dios En la persona Es el Espíritu Santo La palabra de Dios Con la persona Es la primera fase Y la segunda fase es La palabra de Dios En la persona Y eso es El Espíritu Santo En la persona Miremos esas cosas Si no son así Vayamos Vayamos al mensaje Algunas partes Del mensaje Para Ver Porque Porque cuando miramos Dice la Biblia Que esta mujer Sabia edifica su casa ¿Si? Trabaja de tal manera Que su casa Sea un hogar Donde la vida Puede reinar ¿Cómo sucede eso? Leamos aquí Para ver si no Es así El mensaje El conflicto Entre Dios Y Satanás La máxima Realidad Lo más glorioso Que puede llegar A esa casa De esa mujer Sabia Es el Espíritu Santo No hay algo Más grande Que eso ¿Si? La vida de Dios Pero para que Esa vida de Dios Este ahí Observe Lea Lea El conflicto Entre Dios Y Satanás Párrafo 220 Cuando ellos Van a ir A Hechos 2 Se da cuenta Que su conexión Con el mundo Ha sido quebrada Y Jesús dice ¿Por qué? Ha sido quebrada Por la palabra De Dios Entonces cuando nosotros Leemos Este mensaje El conflicto Entre Dios Y Satanás Párrafo 220 Dice Pero Jesús Envió al Espíritu Santo Lo que leímos En Juan 14 En Juan 16 Que él dice Que enviaría Y lo hizo El cual Es el mismo Jesús envió El Espíritu Santo El cual es el mismo Para meterse En aquellos Que están detrás De la palabra En aquellos Que están siguiendo La palabra de Dios El requisito Para la vida eterna El requisito Para que el Espíritu Santo Venga a la persona Cuando estamos hablando De la mujer sabia Edifica su casa ¿Para quién? ¿Para quién la edifica? Para el Espíritu Santo Para el sello de Dios Para la vida eterna Ese es el objetivo Final De esta iglesia Para eso La edifica Para eso La limpia Para eso La construye Para eso Trabaja Para el Espíritu Porque eso es Vida eterna En la persona Entonces dice Jesús envió El Espíritu Santo El cual es El mismo Pero envió Para meterse En aquellos Que están detrás De la palabra Como en el Caso del grupo De Abraham Para confirmar ¿Para qué viene El Espíritu Santo? Para confirmar La palabra La palabra De Dios Ante ellos Y mostrarles Que el El Espíritu Santo Sigue Siendo La palabra Entonces el profeta Dice Asegúrense Que han tomado El lugar correcto Porque no puede O cualquier otro Espíritu Que uno reciba Y lo llame El Espíritu Santo Y no haga protagonista La palabra de Dios En nosotros Piénselo Cuando usted vea A una persona Haciendo a la Protagonista La palabra de Dios Con él Leéndole Estudiándola Pero todavía No hay el efecto Completo ¿Sí? Y cuando vean El Espíritu Santo ¿Qué será? Más Si eso lo considera Fanatismo Más fanatismo Habrá Por la palabra De Dios Cuando el Espíritu Santo Viene Si sin el Espíritu Santo Todavía la persona La persona está De día y de noche ¿Qué será cuando vean El Espíritu Santo? ¿Sí? Por eso Después de este Se valiente La primera fase Es a ustedes Esforzándose Luchando Para Hacer protagonista La palabra de Dios Esa es la primera La otra Es algo que ya no se puede evitar Llega a ser su vida Llega a ser la vida La vida de la casa Que esta mujer sabe Edifica Es la palabra de Dios La vida de la casa Que esta mujer edifica Es el Espíritu Santo Cuando el Espíritu Santo Entra a esa persona El cristiano Entiende ¿Qué va a sellar? ¿Qué va a vivificar? Entonces dice Jesús envió al Espíritu Santo El cual es el mismo Para meterse en aquellos Que están detrás de la palabra Como en el grupo de Abraham Para confirmar La palabra de Dios Ante ellos Y mostrarles Que él sigue siendo La palabra Ahora asegúrense De haber recibido ¿Sí? Eso que es Lo correcto Miremos aquí ¿Cómo es que la gente Dice Pudiera trabajar Con otros objetivos Y no con el principal objetivo No con lo que la palabra Dios llama Que esta mujer sabia Debería ser El mensaje Tratando de hacer Un servicio a Dios Sin ser la voluntad de Dios Tomando las escrituras Tomando El enfoque Donde La gente Ve Basa muchas veces La vida cristiana Párrafo 139 Tratando de ser Un servicio a Dios Sin ser la voluntad de Dios El de julio Porque era Otra vez de noviembre De julio del 65 Párrafo 139 Hay dos mensajes De tratando de ser Un servicio a Dios Sin ser la voluntad de Dios El párrafo 139 Gloria al Señor Oh hermano Nuestro anhelo Debe cada día crecer En ver al pueblo de Dios En esa realidad gloriosa ¿Si? Donde Jesús llevó allá A su pueblo No hay otro mejor constructor No hay otro que va a hacer la obra Es Jesucristo Entonces Jesús vino La palabra de Dios vino Y trabajó Dijo Luego Él mismo Cuando trabaje con alguien Los lava Los limpia Y luego entre en ellos Y en esa persona Él sigue haciendo la obra Dice de la manera Que tú me enviaste ahora Yo de la misma manera Los envío a ellos Porque el mismo proceso Tiene que llevarse En cada uno de los hijos de Dios El mismo proceso Para llegar a ser Esa iglesia gloriosa Esa mujer virtuosa ¿Si? Entonces El mensaje Tratando de ser Un servicio a Dios Sin ser la voluntad de Dios Párrafo 139 Dice Estas personas Son verdaderamente sinceras Hablando De gente muy sincera Uno los oye tanto Ellos son tan sinceros Esto no quiere decir nada Puede haber Dice testigos de Jehová Adventistas del séptimo día Todas estas sectas Salen aquí a la calle Y hacen cosas Que uno ni siquiera haría Son gente Que se le predica Y reparte Foyetes que tal vez Ni uno ni siquiera Lo haría Dice el problema Son gente buena Mire católicos Se paran ahí en la esquina Y piden y demás ¿Ve? Y Y Esas órdenes De ella Así por el estilo Y tienen billones De billones De dólares Usted puede ver Gente católica Con sus pequeños Sobre todo en las ciudades Con sus pequeñas Así tarjetitas Diciendo Te pongo una Pero Dona algo Para la iglesia Que tiene millones ¿No? Pero aún así Pidiendo más La gente Sale a hacer eso Para trabajar Para su iglesia Porque piensan Que eso es cristianismo Y eso es la vida Entonces dice Y aún no piden Dice Son sinceros No hay duda Sinceros Iglesias Dice Van y predican Y demás Y ministros Se paran en el pulpo Y hacen todo lo que pueden Para hacer Para meter Nuevos miembros En su iglesia Buscan Que más gente Venga a la iglesia Buenos deseos De ver la gente En la iglesia ¿Ve? Pero Eso solo es Un arca nueva Eso es La imitación Del cristianismo En otras palabras Esa es la imitación De la obra Que solo puede hacer El arca El verdadero cristianismo Solo lo puede traer A la escena El arca Porque el verdadero cristianismo Es Hechos 2 Era el verdadero cristianismo Que era El arca En el lugar santísimo Es el verdadero cristianismo Pero para que haya Ese lugar santísimo Primero tiene que venir A la escena Un templo Si ese templo Lo trae a la escena ¿Quién? El arca mismo Porque la palabra Dios trajo La instrucción De como debe hacerse Las cortinas Las medidas Y el arca Es la palabra Dios Primero la palabra Dios Atrayendo enseñanza Instrucción Sabiduría Para edificar la casa Y una vez que la casa Es edificada Ahora el arca Entra ahí Y una vez que el arca Entra ahí Ahora la vida eterna Entra ahí La gloria de Shekin La columna de fuego La columna de fuego Entonces todo el enfoque El otro enfoque De ganar mi amor Para la iglesia De hacer todo eso Todo para conectar La gente con la iglesia Dice Muchos con sinceridad Buenas cosas Pero eso es una Imidación del cristianismo Eso es un arca nueva Porque solamente Dice Solamente hay un arca Que debemos seguir En la vida cristiana Solamente hay un arca Que debemos seguir Y esa es La palabra de Dios Estamos viendo En la Biblia Estamos viendo En el mensaje El mismo énfasis Cuando usted quiere Ser un verdadero cristiano Necesita instrucción Porque usted lo puede hacer Usted necesita instrucción Viene por instrucción Para luego ir Y trabajar El resto de su vida De sus horas del día De sus días de la semana De los meses del año Para trabajar Y el resultado será Una casa Donde la gloria de Dios Lo llena Esa es la obra final Un templo Donde la gloria de Dios Lo llena Y ahí no se mete Ni un sacerdote Ni un profeta Nadie Nadie podía entrar ahí Cuando la gloria de Dios Llenó el templo En los días de Segunda crónica 7 Nadie podía Entrar En el lugar Donde Dios Llenó el templo En los días de Éxodo Capítulo 40 Cuando ellos ¿Ve? Cuando ellos Hicieron El templo Como Dios Había ordenado Cuando las cosas En el templo Fueron hechas Como Dios Había ordenado Dice la Biblia El versículo 33 Del capítulo 40 De Éxodo Finalmente erigió El atrio Alrededor del tabernáculo Y del altar Y puso la cortina En la entrada del atrio Así acabó Moisés La obra Se terminó de hacer La obra del templo Si el arca Moisés Era la palabra de Dios Con ellos Instruyéndolos ¿Para qué? Para que traigan a ese En el templo Cuando el templo Se hizo Y se acabó la obra Entonces una nube Cubrió El tabernáculo De reunión Y la gloria De Jehová Llenó el tabernáculo Y no podía Ni siquiera Moisés Entrar en el tabernáculo De reunión Porque la nube Estaba sobre él Y la gloria De Jehová Lo llenaba Esa es la obra final La mujer sabia Edifica su casa Para Alguien Para la nube Para la gloria De Dios Para el Espíritu Santo Que es lo mismo Todo eso Pero hay un proceso Hay un entendimiento Cómo llevar a cabo Esa obra Qué es Hay que traer a ese En el diseño El modelo Y todas las cosas Correctas Pero para eso Primero hay que Desconectarlo del mundo Una vez que ya No son del mundo Entonces ahora Dice guardan tu palabra Y cuando la palabra De Dios Le han dado La bienvenida De su corazón Dijo Los ha limpiado Los ha lavado La palabra de Dios Con ustedes Para desconectarlo Y cuando usted Lo da la bienvenida Es para Lavarlo Limpiarlo Entonces Entre en usted La vida eterna Y sea ella Fuera del mundo Sea afuera la muerte Aleluya Estamos mirando el proceso Es posible una vida cristiana Correcta Armado Porque podemos decir Tiene que recibir el Espíritu Santo Sin eso es nada Cierto Sin eso es nada Pero cómo Es el proceso Tiene que ser una mujer sabia Que limique su casa Cierto Pero cómo Estamos mirando El proceso Como llegar a eso Por la vida Por la palabra de Dios Porque creemos que es posible Y si la gente Invierte su tiempo Tiene su actitud Correcta Su respeto A la palabra de Dios Dios provee Los recursos Que ellos necesitan Para esa realidad De mujer sabia Que edifique su casa Observe Una vez más Lo que pasó aquí En Segunda De crónicas Capítulo 7 Alluya Leamos el capítulo 5 De segunda De crónicas Dice Acabada toda la obra Se acabó la obra Que hizo Salomón Para la casa de Jehová Metió Salomón Las cosas que David Había dedicado Y puso la plata El oro Los utensilios Los tesoros En la casa de Jehová Todo lo que debería ir ahí Todo tesoro Fue colocado en la casa de Jehová Grandes Aquí que son Dones Para Dios Pensamientos Deseos Actitudes Todo Todos esos tesoros Son colocados ahí Si Una vez que eso terminó Salomón reunió En Jerusalén Los ancianos de Israel Y todos los principales De la tribu Los jefes La familia De los hijos de Israel Para que trajesen El arca del pacto De Jehová De la ciudad De David Que es Sion Una vez que todo está Entonces el arca Ahora va a entrar En el templo Por eso hermanos Que hace la palabra de Dios Primero viene a lavarlo Pero tú no lo entiendes Yo me leí el mensaje Nada lo entendí Así es Porque la palabra Primero tiene que lavarlo Después entre en usted Lava Corta Limpia Saca todo lo errado Una vez que hace su trabajo Completo Ahora traigan el arca Y el templo está levantado Completamente Está el atrio Lugar santo Ahora si traigan el arca Para colocarlo en su lugar El templo fue con una razón Lo más sagrado en el templo Que era El arca Que lo hacía el lugar santísimo A ese lugar santísimo El arca Si Entonces Que es lo que marca la diferencia Porque esa persona Ya no es del mundo Ya no es del mundo De Jesús dijo Porque les he dado tu palabra Y ellos la han recibido Y la han guardado Entonces Ya no son del mundo Los desconectó Los sacó fuera de escena De ser un templo común Había más edificios Tal vez mejores construidos Pero cual era la diferencia Entre ese templo y los demás El arca Entonces Ellos Dice el versículo 7 Y los sacerdotes Metieron el arca del pacto de Jehová En su lugar Observe el enfoque del Espíritu Santo Colocaron el arca del pacto de Jehová El arca El arca En su lugar ¿Cuál es el lugar del arca? Si El lugar santísimo Su corazón El alma suya Y lo que abunde en el corazón Habla la boca Usted no se detenga Hasta que la palabra de Dios Este fluyendo De una manera gloriosa Desde Dentro de usted Porque el que cree en mi Como dice la escritura De su interior De su interior Pero eran ríos de agua viva Esa es la palabra de Dios Mientras no ha llegado a esa condición No se detenga Siga trabajando No se detenga Porque todavía el proceso sigue Y la mujer sabia Edifica su casa Con ese objetivo final Bajo el liderazgo de Solomón El pueblo Dios Edificó la casa ¿Para quién? Para el arca El templo El lugar santísimo Era el lugar del arca La palabra de Dios Que Dios fue enviada El libro abierto Que fue enviado Tiene un lugar Donde debe ser colocado El lugar santísimo El alma suya El corazón suyo Y cuando está adentro Entonces estará en la boca De la abundancia Del corazón Dijo Jesús Habla en la boca Entonces dice Los sacerdotes Metieron el arca Del pacto de Jehová En su lugar En el santuario De la casa En el lugar santísimo Bajo Las alas De los Querubines Recuerda que leímos Cuando Jesús dijo El Espíritu sale Y dice Oh que terrible Volveré a mi casa Así como demonios Tienen su casa Quieren que la persona Sea su casa El arca Tiene su casa Y sabe que casa Codician los demonios Codician la casa Del arca Si La casa La persona Que debería ser La casa del arca Que es la casa del arca Ellos quieren hacer De la casa del arca Casa de demonios Por eso dijo Habéis hecho de mi casa Cueva de ladrones Si Estamos mostrando Estas cosas En la Biblia Si El demonio Dice Volveré a mi casa Es su casa Del demonio Una persona Según la Biblia Es la casa del arca La casa De la palabra De Dios Usted ha sido llamado Para ser la casa De la palabra De Dios Usted ha llamado Para ser el lugar De la palabra De Dios Sabe cuando ella Entra ahí Cuando ella Entra en usted En usted Entra fuerza Entra vida Entra luz Entra poder Entra salud Entra bendición Entra gozo Entra paz Porque Ha sido creado Para tener gozo Paciencia Venida Bondad Templanza Mansedumbre Y todo ello Todo eso Trae a la escena El arca Oh Que tengan mi paz Dijo Porque guardaron Tu palabra Eso Eso Es solo Por eso Si Entonces usted puede ver Porque el antiguo testamento Hablaba estas cosas Que parecían historias Y que parecía Todo un enredo El arca Y que los utensilios Y que esto Que parecía Que mejor lo paso Eso no lo leo Porque que será Pero usted Está mirando Por la palabra De Dios Todo eso Hablaba De una realidad Que tiene que ver Directamente Con nosotros Tiene que ver Con el plan Y la voluntad De Dios Para con nosotros Entonces Luego dice El versículo 10 En el arca No había más Que las dos tablas Que Moisés Había puesto En Horeb En las cuales Había Jehová Hecho pacto Con los hijos de Israel Cuando salieron De Egipto Que había en el arca Parecía una caja De madera Solo dos tablas De piedra Ahí Nada más Algo sencillo Parece sencilla La Biblia Parece sencilla La palabra de Dios Nada espectacular Nada de colores Pero que poder Que había ahí Así parece la Biblia Que eso habla Una palabra de Dios No Ese es poder Que cada vez Por eso que tú digo Por tus palabras Serás justificado Por tus palabras Serás condenado Por eso dice la Biblia Que el trabajo de Dios Será para traer A esa pureza De labios Y todo hombre Mentiroso Solo Dios Verás El logro final De Dios Es colocar La palabra de Dios En el corazón Del creyente Entonces lo vas a hallar Fuera de eso No hay sello de Dios Entonces cuando miramos Que estas cosas sucedieron Entonces empezó a orar Salomón Si Salomón empezó a orar Desde que estas cosas pasaron Dice la Biblia El versículo 11 Cuando los sacerdotes Salieron del santuario Observe Cuando los sacerdotes Por eso el predicador Hermano El sacerdote Que hacía el sacerdote Lograba trabajar Llevar el arca Llevar el arca Llevar el arca Hasta dejarlo en su lugar El arca El arca No el El arca No el Porque el sacerdote Es el predicador pues El tiene que trabajar 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 Para llevar el arca A su lugar ¿Cuál era el lugar ¿Cuál era el lugar Allá? El lugar santísimo Y lo dejaba el arca No, él no se quedaba ahí No, no Él no El arca Y cuando él trabajaba Tenía que salirse de ahí Y dejar Esa unidad Entre el arca Y el lugar santísimo Y luego vamos a mostrar En el mensaje O O leemos en En el mensaje Y luego Luego vamos a ir Vamos a leer en el mensaje Es el mensaje Tratando de hacer un servicio a Dios Pero este es de noviembre ya Para examinarnos Si cada uno hace nuestra labor Como cristianos El párrafo Doscientos Catorce O sea Vemos en la Biblia Luego vamos a ver el enfoque Que el profeta dio De estas escrituras Que es el mismo de la Biblia Solamente pues Más claro Más nítido Nada más Dios aclaró Su verdad El párrafo doscientos catorce Dice Miren Estamos párrafo doscientos catorce Observe Miren El arca En la Biblia Siempre es tipo De la palabra A nosotros Ya no se nos antoja Decir esto Sino que Está en la Biblia Y luego En el mensaje El arca En la Biblia Lo que habla en la Biblia Del arca Dice Es un tipo De la palabra De Dios A nosotros Porque era La palabra De Dios Dentro del arca Las piedras Note Que trajeron el arca Miren como lo hicieron No estaba colocada En su posición original Ordenada por Dios Cuando trajeron el arca Dios dijo Dice Como debe ser hecho Como Esta arca Debe ser transportada Y quien debe de moverla Si Los levitas Deberían cargar el arca Y llamarla a su lugar Entonces Mis hermanos Dice No pierdan esto Mis hermanas Que quieren ser Predicadoras Y todo No pierdan esto No importa Cuanto sea su unción Uno tiene que ponerse En la posición provista Por Dios La unción de David Estaba bien Pero en hacerlo Se emocionó Y cruzó la frontera Que hizo él Cruzó la frontera En vez de poner el arca En su posición original Él la cargó En una carreta nueva ¿No? Y vemos el arca nueva Que hicieron Que era Otro enfoque Traer miembros a la iglesia Repartir folletos O pedir dinero Para la iglesia Entonces Es una imitación Del cristianismo ¿Si? Entonces dice ¿Qué hizo? En vez de poner el arca En su posición original La cargó en una carreta Nueva Y no sobre los hombros De los levitas Vimos eso en crónicas Los levitas tenían que cargar Y llevar el arca allá En su hombro Pero aquí hay Cosas hermosas Dice Debía de haber Debía de haber esto De ser transportada Dice Sobre los hombros De los levitas El arca Lo cual es Sobre el corazón Entonces dice El sacerdote Tenía que cargar De su hombro Pero no en cualquier hombro Sino en el hombro izquierdo Porque el hombro izquierdo Al poner en el hombro izquierdo El peso iba Del arca Iba directo al corazón Entonces el levitas Sentía el peso De la palabra En su corazón Ese es el peso Que debe tener el predicador Vamos a leer Entonces dice Los hombros De los levitas Lo cual es Sobre su corazón La palabra No está en la mente Está en el corazón Y no es una carreta nueva ¿Qué fue eso? Representó algo nuevo David Lo hizo ahí Habló de cada denominación Que lo haría La palabra de Dios No debe ser Cargada por un Por un presbítero Del estado O obispos O así De las denominaciones Es el bautismo Del Espíritu Santo En el corazón Del hombre No en algún Movimiento eclesiástico El Espíritu de Dios Es un tesoro De amor de Dios Amor de Dios En el corazón Del hombre Y la mujer En cada hombre y mujer Para obedecer La palabra Ven Estaba en los hombros De sus ministros Allá El arca Sus ministros Eran los levitas Puestas sobre el hombro Izquierdo Y cargaban El arca Así Porque estaba Sobre su corazón Entonces ellos Tenían la carga De la palabra En su corazón En el corazón De levitas Tiene que haber Esa carga Si es un levitas Que Dios llama Tiene que haber Esa carga La palabra Es lo que pesa Sobre él Que la debe cargar Y colocarla En su lugar Entonces dice La carga de la palabra Es su corazón Ahora Ustedes tienen la carga De su denominación En vez de la palabra Tienen la carga De su congregación A veces Si van a construir esto Van a hacer aquello Van a hacer lo otro Muchas otras cargas A veces recibe el predicador En vez de la carga De la palabra de Dios O la carga De cuantos más Van a ganar Para su denominación En vez En vez de la carga De la palabra de Dios Cargar la palabra de Dios Dice Hasta Que la gente El pueblo Que la gente Vea Solamente La palabra de Dios Y nada más Cargar la palabra de Dios Dice Y lograr Y lograr Colocarlo Para la gente Que en su corazón No vean otra cosa Más que la palabra De Dios Para ellos Esa debe ser La carga Del verdadero Levita Que en su corazón Tiene ese anhelo Tiene ese deseo Y trabaja Hasta ver Carga la palabra De Dios Hasta Que la gente Vea la palabra De Dios Y nada más Ahora volvemos Otra vez A Crónicas Entonces los levitas Trabajaban Cargaron la palabra De Dios Y la llevaron A su lugar Eso vimos En el versículo 7 Que lo colocaron En el lugar santísimo Bajo la sala De los querubines Luego El versículo 11 Y los sacerdotes Salieron del santuario Una vez que Dejaron la palabra De Dios En el lugar santísimo Se salieron Su trabajo era Cargar la palabra De Dios Hasta dejarlo En su lugar Que en el lugar santísimo El trabajo Del predicador Hasta Que el creyente Y la palabra De Dios Sean uno Hasta colocar La palabra de Dios En el corazón De cada creyente No una parte Toda la palabra De Dios Trabajar Trabajar hasta Una vez que Él lo coloca Ahora se sale Del santuario Entonces la gente Ya no estará Mi pastor dice Y si no dirán La palabra de Dios Dice Ellos y la palabra De Dios Serán una unidad Y cuando los sacerdotes Salieron del santuario Para que todos los sacerdotes Dice que se hallaron Habían sido santificados Porque todos los sacerdotes Que se hallaron Habían sido santificados Dice Y no guardaban Sus turnos Entonces los levitas Todos los De Asab Los de Genán Y los de Gedutún Esos son los salmistas Juntamente con sus hijos Y sus hermanos Vestidos de linopino Es Apocalipsis La novia A ese gasto Que se le ha dado Que se vista de linopino Todos ellos Dice cuando el arca Cuando el arca Escuche Cuando el arca Tomó el lugar santísimo Cuando el arca Toma el lugar santísimo Cuando el arca Toma el corazón De la gente Mire lo que pasa Aparecieron estos Este ministerio Estos sacerdotes Estos músicos Vestidos de linopino Entonces dice Estaban con címbalos Baterías Bombos Platillos Con címbalos Y salterios Y arpas Al oriente del altar Y con ellos 120 sacerdotes Que tocaban trompetas 120 trompetistas Cuando el arca Está en el corazón Cuando el arca Está en el lugar santísimo Tomó lugar Júbilo No es trompeta Para adoración Símbolos Y todas esas cosas Entonces dice 120 Trompetas Y cantaban Todos a una Para alabar Y dar gracias A Jehová Se dan cuenta El canto correcto Nunca va a venir De gratitud De verdad Si no está El arca en el corazón Si el arca No está en su lugar El canto Nunca será correcto Solo es humanamente Hecho Con entendimiento Errado No será Este tipo de canto ¿Sí? Entonces dice ¿Qué era? Cantaban todos a una Para alabar Alabarlo a él Nada más Y dar gracias A Jehová A medida que alzaban La voz Con trompetas Y címbalos Y otros instrumentos De música Y alababan a Jehová Diciendo ¿Por qué él es bueno? Otra vez Porque su misericordia Es para siempre ¿Qué era la misericordia De Dios? Llevó el arca Al lugar santísimo La palabra de Dios La misericordia de Dios Movió el arca Al lugar santísimo Y el canto Estaba conectado Con eso Estaba conectado Con el pueblo Y la palabra de Dios El canto hablaba De esa misericordia Del pueblo Y la palabra de Dios De la palabra de Dios En el corazón Del protagonismo En el templo Del arca De la palabra de Dios Entonces Alababan a Jehová Diciendo ¿Por qué él es bueno? Porque para siempre Es su misericordia Entonces la casa Se llenó De una nube La casa de Jehová Cuando eso ocurrió La casa de Dios El arca En el lugar santísimo La alabanza El canto Cantantes Vestidos de lino fino Entonces La gloria de Dios Descendió La casa Se llenó de humo ¿Se da cuenta Lo que pasa Cuando la palabra De Dios Entra al corazón? ¿Qué es? ¿Ese humo Quiere esa presencia De Dios? ¿Era el Espíritu Santo? No podían los sacerdotes Estar ahí Para ministrar Por causa de la nube Porque la gloria De Jehová Había llenado la casa La gloria De Jehová Había llenado la casa Cuando el arca Fue colocada En su lugar Cuando Oh yo quisiera la vida La gloria de Dios En mi Señor Ya no lo de tu gloria Primero que hay que pedir Y hay que trabajar La mujer sabia Edifica su casa Quiere la gloria de Dios En su casa Quiere la vida eterna Quiere que su casa Sea el cielo En la tierra Trabaje por llevar Trabaje por llevar El arca A su corazón Trabaje por llevar La palabra de Dios A su corazón Aleluya La mujer sabia Edifica su casa Su casa llega a ser El templo De la gloria de Dios Cuando esas cosas Tomaron lugar Entonces Salomón empezó a orar Todo el capítulo 6 Empezó a mostrar Como es que Dios Había Prometido estas cosas Dice el versículo 4 Del capítulo 6 Y el dijo Bendito sea Jehová Dios de Israel Quien con su mano Ha cumplido Lo que prometió Con su boca A David mi padre Diciendo Desde el día Que saque a mi pueblo De la tierra de Egipto Ninguna ciudad He elegido De todas las tribus De Israel Para edificar casa Donde estuviese Mi nombre Que era Jerusalén Entonces las cosas Están llevándose a cabo En Jerusalén La ciudad de la verdad Si Ni he escogido varón Que fuese príncipe Sobre mi pueblo Israel Mas Jerusalén He elegido Para que En ella Este mi nombre Y a David He elegido Para que Este sobre mi pueblo Israel Dice Y David mi padre Tuvo en su corazón Edificar casa Al nombre de Jehová Dios de Israel Eso vimos allá En el segundo de Samuel Mas Jehová Dijo David Mi padre Respecto a haber tenido En tu corazón Edificar casa A mi nombre Bien has hecho En haber tenido Esto en tu corazón Observe Aquí es el sabio Salomón hablando Bien has hecho En tener esto en tu corazón Edificar una casa No cortinas No solo cortinas simples Pero una casa Cuando usted desea Una vida cristiana Correcta Bajo liderazgo Y la instrucción De la palabra de Dios Bien has hecho Bien has hecho Cuando digo Buen siervo y fiel Has hecho bien Y no poco has sido fiel Entra en el gozo De tu Señor Entonces Dios le dijo a David Bien has hecho En tener ese deseo No lo pedí Pero tú has deseado Que glorioso es Cuando creyentes Toman su decisión Yo quiero la vida cristiana Pero no quiero Como he visto mucho Quiero algo real Verdadero En su 100% Bien has hecho Bien has hecho En tener ese deseo Dios cumplió El deseo De David Dios dio El entendimiento Dio los recursos Dio la instrucción Para que el entendimiento El deseo de David Se lleve a cabo Entonces Bien has hecho Haber tenido esto En tu corazón Pero tú no edificarás La casa Si no tu hijo Que saldrá de estos lomos Él edificará Casa A mi nombre Y Jehová cumplido Su palabra Que había dicho Pues me levanté Yo para En lugar de mi padre Y me he sentado En el trono de Israel Como Jehová había dicho Y he edificado Casa al nombre De Jehová Dios de Israel Y en ella Puesto Observe el éfasis El arca No fue tanto éfasis Puse la taza aquí Puse el plato aquí Puse la Había más cosas Muchas Cientos de cosas Pero lo más grande De todo Era el arca Habrá cientos de cosas Miles de cosas En cada cristiano Habrá gozo Habrá paz Habrá Longaminidad Habrá templanza Habrá cantos Habrá Música Habrá ánimo Fe Milagros Discernimiento Miles de cosas Pero lo más grande Es la palabra de Dios Que debe no faltar El arca En esa casa En ese templo La mujer sabia Edifica su casa Trabaja Trabaja Se esfuerza Todo lo que hace Con un propósito Para que el arca Tome su lugar La mujer sabia Trabaja Gloria ¿De qué se trata? Esta mujer sabia Edificando su casa ¿Para qué? ¿Para qué la sabiduría? Salomón Edificó casa Para el arca ¿Para qué la mujer sabia Edifica su casa? Para el arca ¿Para qué Jesús Trabajó Que edifiquen su casa? Para el arca En ellos La palabra de Dios En ellos Entonces Dice la Biblia En el versículo 11 Estábamos Dice Y en ella Una vez que se edificó Esa casa Y en ella He puesto el arca En la cual Está el pacto De Jehová Que celebró Con los hijos de Israel Observe La sabiduría Nos da datos precisos El pacto de Dios Con Israel ¿Dónde está? En el arca Porque ahí estaba La palabra de Dios ¿Sí? El pacto de Dios Fuera de la palabra de Dios No hay pacto con nadie Fuera de la palabra de Dios Dios no tiene pacto Con nadie Fuera del protagonismo Ve usted De la palabra Es completa No hay pacto Con nadie Entonces Salomón Empezó a orar De esta manera ¿Sí? Todo el capítulo 6 Cuando Pasamos al capítulo 7 Dice Cuando Salomón Acabó de orar Cuando acabó Su oración Descendió Fuego de los cielos Y consumió El holocausto Y las víctimas Y la gloria De Jehová Llenó la casa Y no podían Entrar los sacerdotes En la casa de Jehová Porque la gloria De Jehová Había llenado la casa Qué gloriosa realidad Vemos que nadie Podía entrar allá Cuando Cuando Moisés Edificó la casa La gloria De Dios Llenó Aquí tampoco Y cuando usted Va a Apocalipsis 15 También Cuando los ángeles Apocalipsis 15 Esta es la tercera Vez Profético dos veces Fue dedicado El templo Pero falta Una tercera Falta una tercera Y la gloria Postrera sería Mayor que la primera Entonces dice Aquí En Apocalipsis 15 Versículo 5 Después de estas cosas Mire Y aquí Fue abierto En el cielo El templo Del tabernáculo Del testimonio Ahora ¿Qué lo llama Aquí al templo? El tabernáculo Del testimonio El templo Del testimonio El templo Del arca El templo De la palabra De Dios Fue abierto Ese templo Y del templo De ahí Del templo Salieron Siete ángeles Que tenían las siete placas Vestidos de lino limpio Y replandeciente Así como esos músicos Que estaban allá cantando Y ceñidos Alrededor del pecho Con cintos de oro Y uno de los cuatro seres vivientes O el águila Dio a los siete ángeles Que tenían las siete copas Llenas de la ira de Dios Que vive por los siglos De los siglos Se da cuenta Estos ángeles eran Los ángeles de la ira de Dios ¿Dónde estaban en el templo? Cuando terminaron Y van a salir del templo El templo se abrió Y salieron ¿Qué eran los ángeles De la ira de Dios? Los ángeles del juicio De Dios La ira de Dios Es para sacar fuera de escena Todo lo que hace daño A los hijos de Dios Todo lo que contamina La tierra Todo lo que destruye La tierra Todo lo que trae a escena Al diablo Y nadie quiere Esas cosas en su vida El hijo de Dios No quiere nada Lo que traiga a escena Al diablo No quiere las obras De diablo en su vida ¿Quién va a sacarlo Fuera de escena? La palabra Que dijo Jesús La palabra que Dios ha hablado Les ha limpiado Les ha liberado Ha sacado fuera de escena Diablos Estos siete ángeles Las siete copas La ira de Dios Es la palabra de Dios En juicio Para sacar fuera Para limpiar el templo Para desconectarlo del mundo Para sacarlo fuera de escena Todas las cosas erradas Dice Cuando ellos salieron Del templo Entonces Dice el versículo 8 El templo Se llenó de humo Por la gloria de Dios Y por su poder El poder de Dios En el templo La gloria de Dios En el templo Y nadie podía entrar En el templo Nadie El objetivo final No que yo soy tu pastor Yo soy esto Yo soy nadie Ni Moisés Era una unión Única Entre el templo Y Dios Aleluya La mujer sabia Edifica su casa Y por la palabra Y por la palabra Dios entiende Para que la tiene que edificar Para que la arca Porque ahí Es donde descenderá La unción Ahí es donde descenderá El fuego Ahí es donde descenderá La vida eterna La mujer sabia Aleluya Nadie podía entrar Ni estar en el templo Hasta que se hubiese cumplido La plaga De los siete ángeles Vemos esas cosas Están tremendas Vemos la gloriosa realidad Que toma Cuando un creyente Entra a la palabra Dios Va a trabajar Por estas cosas Que traerán A escena Si Una casa La mujer sabia Para quien edifica casa La mujer necia Derriba su casa Y cuando la derriban Llega a ser Casa de demonios No era Babilonia Guarida de todo espíritu Inmundo Habéis sucedido Aborrecible Casa de demonios La mujer necia Es Babilonia La mujer sabia Es la nueva Jerusalén Para quien edifica Su casa La nueva Jerusalén Si Para el arca Para la palabra de Dios Ahí es donde va a descender La gloria de Dios No en otra cosa No en otra realidad Entonces ¿Qué es lo que Volvemos Al mensaje Un guía Gloria al Señor El mensaje Un guía El párrafo 56 Un guía Dice así Dios les dijo Que Él Les enviaría Un guía Eso es San Juan 14 Dijo El Espíritu de verdad Que les guiará Toda la verdad Él los guiaría En el camino Y mientras ellos Siguieran esa columna De fuego Que era el guía Ellos estaban bien Él los guió A la entrada De la tierra prometida Eso fue en los días De José Allá la Jordán Entonces Ahí es Y entonces Hasta ahí Es hasta donde Él había de llegar Josué Josué los podía Llevar hasta ahí Hasta ahí podía Josué guiarlos Moisés Josué pudieron Llevarlo hasta el Borde del Jordán Escuche estas cosas Un predicador Puede trabajar Hermanos Compañeros Pueden trabajar Pero ellos Solamente pueden Llevarlo hasta el Borde del Jordán Hasta ahí Pueden ayudarlo Cualquier don Solamente puede Llevarlo hasta ahí Pero de ahí Para adelante Nadie más Puede hacer el trabajo De ahí para adelante Del Jordán A Gilgal Que es la vida Eterna en ellos La circuncisión Si Solo hay alguien Que puede Llevárselo Entonces el profeta Dice miren Hasta ahí Nada más Él podía llegar Si luego Josué Ese gran guerrero Recuerdan Dice el día En que él dijo Santificados Al tercer día Dios va a abrir El Jordán Y aquí Lo vamos a cruzar Él dijo eso Pero miren Dice lo que él dijo Me gusta eso Dice el profeta En la escritura Él dijo Permanecer cerca Detrás Del arca Dijo aquí ya no Cerca de mí Detrás de mí Josué entendía eso Josué entendía Lo que El pueblo Necesitaba entender Que para que ellos Lleguen a Gilgal Que era la circuncisión Que era Lo mismo que Hechos 2 Que era lo mismo Que Éxodo 40 La gloria de Dios Llenó el templo Porque la circuncisión Era un tipo Del Espíritu Santo En la persona Pero había De por medio Un poderoso Jordán Josué dijo Lo vamos a cruzar Pero luego Él entendió Necesitaba la instrucción Necesitaba la sabiduría Necesitaba el secreto De cómo atravesar Lo que humanamente No era posible Lo que fuerza humana No lo iba a hacer Lo mismo Cada persona Necesita ese secreto Porque humanamente Usted les puede tratar Mal Los puede decir Que son Lo peor Y que deben cambiar Y hasta lo desearán hacer Hasta llorarán Por hacerlo Y los puede mandar Que hay uno En 40 días Y hasta irán Y tanta cosa Y lo harán Pero no hay Cosa humana No hay fuerza humana Que lo pueda hacer En eso debemos Ser sinceros Tenemos que trabajar Y llegar a un punto Solamente mover la gente Al Jordán Y mostrarles Si Que el Jordán Mostrarles Que vean el Jordán En otras palabras Que vean las cosas Erradas dentro de ellos Eso es el Jordán La muerte El pecado Eso es lo que La palabra de Dios Le mostró Lo errado Y decidieron salir Entonces Cuando Josué Los llevó ahí Él dijo Permaneced cerca Detrás del arca Por cuanto vosotros No habéis pasado Antes por este camino En otras palabras De aquí para allá Yo no conozco el camino De aquí para allá Ustedes no conocen el camino Y de aquí para allá Nadie sabe el camino Y nadie se ha caminado Por este camino Por lo tanto Dijo Hay uno solo Que sabe el camino Hay uno solo Que puede llevarlos De aquí para allá ¿Cuál era esa obra? Vencer el Jordán ¿Cuál era la obra Que Jesús logró? Desconectarlos del mundo Sacarlos del mundo El mundo es el Jordán ¿Sí? El mundo es el Jordán Las cosas erradas Las cosas mundanas Ese es el Jordán Jesús los sacó En el arca Porque solo el arca Puede sacarlos del mundo Desconectarlos del mundo Entonces Josué le dice Vosotros no habéis pasado Antes por este camino Encontramos eso En el libro de Josué Tres Entonces pregunta Dice ¿Qué era el arca? Esto es el párrafo 57 ¿Qué era el arca? La palabra No viajen ustedes Por sus rutas denominacionales Permanezcan allí Detrás de la palabra Porque ustedes No han pasado antes Por este camino Y hermanos Si alguna vez Ha habido un tiempo En que la iglesia cristiana Debería examinarse A sí misma ¿Qué debemos examinar? Si la palabra de Dios Está guiándonos Si la palabra de Dios Es el guía Cuando habla El Espíritu Santo Y la palabra de Dios Es lo mismo Si hay un momento Que la iglesia Debiera examinarse Es ahora mismo En donde esta gran reunión Está aconteciendo Allá en Roma Ahora mismo Diferencias están siendo Efectuadas La confederación de iglesias Cuando todas estas denominaciones Se confederan Para formar la imagen De la bestia Exactamente Lo que la Biblia dice Y ustedes saben Lo que dijimos Esta mañana En los mensajes Aquí estamos Todo a las puertas Y la gente Todavía siguiendo credos Más vale que se queden Detrás de la palabra La palabra Escuche La palabra Los guiará Al otro lado La palabra Los guiará ¿Qué los guió? El arca Les guió a ellos Al otro lado Miremos rápidamente Vayamos allá Libro de José Capítulo 3 Estas son cosas Poderosas Si el cristiano Lo asimila Y trabaja con ello Hermanos El resultado será tremendo Nos sacará De la soberbia Que trae Esa en aquietud Contentamiento Soberbia Confianza De que uno está bien Arrogancia Y uno se detiene Pero cuando miramos aquí Dice el capítulo 3 Del libro de Josué Josué se levantó de mañana Él y todos los hijos de Israel Paratieron de Sitín Y vieron Y vinieron hasta el Jordán Y reposaron ahí Antes de pasarlo Después de tres días Los oficiales Recorrieron el campamento Y mandaron al pueblo Diciendo Cuando veáis el arca Del pacto De Jehová vuestro Dios Y los levitas Y sacerdotes que la llevan Vosotros saldréis De vuestro lugar Y marcharéis En pos de ella A fin ¿Por qué tendréis Que marchar en pos del arca? ¿Cuál es el objetivo? A fin de que sepáis El camino Por donde habéis de ir Por cuanto vosotros No habéis pasado Antes de ahora Por este camino Porque entre vosotros Y ella Pero entre vosotros Y ella Hay a distancia Como de dos mil codos No os acercaréis a ella Y Josué Dijo al pueblo Santificados Porque Jehová Hará mañana maravillas Entre vosotros Se cuenta ¿Quién iba a hacer Esas maravillas? El arca de Dios Y habló Josué A los sacerdotes Diciendo Tomad el arca Del pacto Y pasad Delante del pueblo Y ellos tomaron El arca del pacto Y fueron Delante del pueblo Entonces Cuando ellos marcharon Se da cuenta El Jordán Se abrió No fueron los levitas Que abrieron El Jordán Fue el arca Porque la enseñanza En la palabra En la palabra de Dios Eso le hará A ellos Hallar gracia Con Dios Y Dios Cuando vio Jesús Cuando vio Que el pueblo Había recibido La palabra de Dios Dijo Padre guárdalos Ellos son míos Ahora yo quiero Que donde yo estoy Ellos estén Por cuanto Dieron la bienvenida A la palabra de Dios Por cuanto Él mismo Les predicó Les empatizó En esa verdad Ahora dijo Yo les envío A ellos Como tú me enviaste A mí Con el mismo objetivo Para traer a ese En el mismo logro Pero se requiere Que haya escena Solo la mujer sabia Hará esa cosa Solo la mujer sabia Edificará su casa Para el arca de Dios La casa es Para el arca de Dios La casa es Para la palabra de Dios Y cuando uno No trabaja Para hacer la casa De la palabra de Dios No es una mujer sabia Ahí no hay una mujer sabia Ahí hay una necia Que cualquier otra acción Está derribando Y destruyendo Nada más su casa Cualquier otro énfasis Es un arca nueva Es un paralelo Es una imitación Pero la mujer sabe Edifica su casa ¿Para quién? ¿Para quién la edifica? Para el arca ¿Para quién fue el templo? Para el arca Y cuando el arca Fue a su lugar Oh hermano La palabra de Dios Tiene lugar Y usted puede Correrlo a la palabra De Dios de su lugar Usted puede unirse Al enemigo Para que la palabra de Dios No vaya a su lugar ¿Cuál es el lugar De la palabra de Dios? El alma suya ¿Cuál es el lugar De la palabra de Dios? El corazón suyo Pero usted puede Unirse a demonios Para correr A la palabra de Dios De su lugar Puede llegar A hacer una laodicea Donde Jesús Es echado fuera De su iglesia La iglesia de él Es usted Y él está afuera Quiere entrar Toca la puerta Llama Y quiere entrar Dice Si alguien abrirá La puerta Entraré a él Cenaré con él Cuando Elías Cenó con la viuda La viuda Ya no podía morir Porque esa comida No solo era alimento Era salud Era fuerza Era gozo Aleluya Yo nunca se iba a escasear En este tiempo De hambre En este tiempo De escasez En este tiempo De sequía espiritual Yo estoy a la puerta Y llamo Él es José Él es la vida Aleluya Entonces Vemos aquí Dice la Biblia Mire el énfasis De Josué El versículo 9 Dijo Josué A los hijos de Israel Acercaos y escuchad Palabras de Jehová Vuestro Dios Y añadió Josué En esto conoceréis Que el Dios viviente Está en medio de vosotros O sea Cómo sabremos En que él echará Delante de vosotros El cananeo El eteo El ebeo El pereceo El gerejeceo Al amorreo Al que puseo Ustedes conocerán Que tienen una herencia Ustedes conocerán Que el enemigo Será derrotado Cómo lo conoceremos Dijo En esto He aquí El arca del pacto Del Señor De toda la tierra Pasará delante de vosotros En medio del Jordán En esto conoceréis Que usted la va a heredar En esto sabrás Que tendrás vida eterna Oh hermano Nos vamos en el rapto En esto conocerás Cuando el arca del pacto Del Señor Cuando la palabra de Dios Va delante del pueblo Es protagonista En eso conoceréis ¿Se da cuenta? Cuán poderoso es Cuando la palabra de Dios Llega a ser protagonista Para cada creyente Cuando cada creyente Aprovecha cada oportunidad Que tiene Para escuchar la palabra de Dios Tal vez va viajando No puede leer Tal vez está un poco Fuera la cartera Pero puede poner un disco Puede poner unos Un audio Unos audífonos Pero él aprovecha Cada momento ¿Para qué? Para ser protagonista Para él El arca del pacto La palabra de Dios Dijo Cuando haces protagonista La palabra de Dios Debieras entender Que vas a heredar La promesa de Dios Que el cananeo Y todos ellos Van a ser sacados De tu tierra Aquí es Iras Enojos Soberbia Lasibia Todas esas cosas erradas Celos Contiendas Iras Todas esas cosas Si es el protagonista La palabra de Dios Esos enemigos Van a salir de tu tierra Aleluya Tendrás la victoria Vemos eso En la palabra de Dios Tomás pues ahora Doce hombres De la tribu de Israel Cada uno De su tribu Y cuando la planta De los pies De los sacerdotes Que llevan el arca De Jehová El Señor de toda la tierra Oh hermano Si nosotros Tenemos sacerdotes Que se meten al Jordán Sin el peso del arca Para colocarlo En el corazón del creyente Eso no abre Ni un Jordán pues Pero si es sacerdote Cuyo peso Es el arca En su corazón Para llevarlo A su lugar Para ponerlo Delante del pueblo Si Entonces el Jordán Ya no es rival Ya no puede pararse Delante de ellos Aleluya Entonces cuando La planta De los pies De los sacerdotes Que llevan el arca Del pacto El arca de Jehová Señor de toda la tierra Se asienten Las aguas del Jordán Las aguas del Jordán Se dividirán Porque las aguas Que vienen de arriba Se detendrán En un montón Y aconteció Que cuando Partió el pueblo De sus tiendas Para pasar el Jordán Con los sacerdotes Delante del pueblo Llevando el arca del pacto Cuando Los que llevaban el arca Entraron en el Jordán Y los pies De los sacerdotes Que llevaban el arca Fueron mojados En la orilla del agua Porque el Jordán Suele desbordarse Por todas sus orillas En el tiempo de la siega Cuando eso sucedió Entonces las aguas Que venían de arriba Se detuvieron Como en un montón Bien lejos De la ciudad de Adán Que es En el lado de Zaretán Y los que Descendían Al mar de la Arabia Al mar Salado Se acabaron Y fueron divididas Y el pueblo Pasó en dirección De Jericó Y mientras los sacerdotes Se mantuvieron firmes Con el arca del pacto En el río El río no lo podía hacer nada El Jordán no lo podía hacer nada A ningún cristiano Cuando se levantan Creyentes Predicadores Que se mantengan firmes Con el arca Combatiendo La muerte El pecado La ignorancia Todas las cosas Que apartan al pueblo De su promesa Esos cristianos Disfrutarán Pasando hacia Gilgal Pasando al lugar Donde van a ser circuncidados Lo cual significa El sello de Dios El Espíritu Santo Mientras hubo aquí Uno como Jesús Que se paró firme Haciendo protagonista La palabra de Dios 120 Pasaron su Jordán Y llegaron a su Gilgal A Hechos 2 Y fueron sellados Por el Espíritu Santo Cuán glorioso es Cuando el arca es puesta En escena Para beneficiar El pueblo de Dios Es una realidad Gloriosa Es una realidad Sublime Por eso vimos aquí Si Vimos aquí En el párrafo 57 Del mensaje Un guía Estábamos leyendo Al final Más vale que se quede Detrás de la palabra Dice La palabra os guiará Los guiará al otro lado ¿De dónde saca el profeta eso? De ella de José ¿Quién los guió Al otro lado del Jordán Hacia Gilgal? La arca de Dios El arca Entonces aquí dice La palabra Dios Los va a guiar al otro lado Aquí estamos en el lado Donde Donde hacemos cada uno Lo que nos parece Donde somos derrotados Por cada cosa Que nos hace vivir sin Dios ¿Quién nos va a sacar de ahí? La iglesia Vaya a la iglesia Y no lo saca desde ahí Y mucha gente va Un año, medio año Como no pasa nada Se vuelven a su mundo Pero hermanos Si hay como pasar el Jordán Si hay como ir al otro lado Si hay como ir a la vida eterna Al sello de Dios ¿Quién lo pasará al otro lado? La palabra los guiará al otro lado Porque la palabra es Cristo Y Cristo es Dios Y Dios es el Espíritu Santo Quédense detrás de la palabra Oh si Señor Quédense con ese guía ¿Quién es el guía? La palabra de Dios Quédense directamente detrás de Él No se pongan enfrente de Él Ustedes quédense detrás de Él Dejen que Él los guíe No lo guíen ustedes a Él Dejen que Él vaya Josué dijo Vosotros nunca habéis pasado Por este camino Vosotros no sabéis nada del camino Nadie más sabe Nadie más conoce ¿Se da cuenta? Pero el arca La palabra de Dios Ha sido enviada con un propósito No solo que esté en Biblias Y que sea algo bueno Que de vez en cuando hay que leer Y aprender un texto Es el poder más grande que hay Para cambiar Completamente La vida de cada persona A un nivel más glorioso Sin límites Sacarlos del mundo Y conectarlos con la vida eterna Sacarlos del invierno Conectarlos con el cielo De tinieblas Conectarlos con luz Todas las demás cosas Son medios Pero la realidad De todo eso Sin la palabra de Dios Sin la palabra de Dios No hay nada de realidad Cuando la palabra de Dios Es puesta en escena Entonces vale el canto Vale la música Vale el congregarse Vale todo lo que Lo demás podamos hacer Porque esté en escena El poder Que irá cambiando Y transformando Nuestra realidad Cada día más cerca con Dios Y si nuestra jornada En la tierra termina Entonces no estaremos Rechazados por él Entonces cada creyente Entiende En lo que debe ocuparse Diariamente Habrá en el camino Obstáculos Habrá pensamientos Habrá tanta cosa Pero estamos mostrando En la palabra de Dios Aquello que para usted Debe ser Indispensable Debe ser Lo más grande Aleluya Entonces Podemos ver Estas cosas Si Permítame Un poco tarde Vamos a tratar de Finalizar por acá El mensaje El filtro de un hombre Que piensa Si usted no trabaja Por ello Hermanos No hay quien pueda Hacer las cosas El filtro de un hombre Que piensa El párrafo 22 El párrafo 22 Dice esto Ahora Si ustedes quieren La evidencia Del Espíritu Santo Como sabemos Que alguien ya Tiene el Espíritu Santo Ahí está Cuando esa alma Esa alma Esa persona Cuando esa alma De ustedes Se alinea Se alinea Con la palabra De Dios En todo aspecto Muestra Que ustedes Han aspirado A través del filtro De un hombre Que piensa O de una mujer Sabia Que le viga A su casa Es la única evidencia El Espíritu Santo Hermano Que es Es algo glorioso Es un cristiano Profesional Digámoslo así En la palabra De Dios Experto Con la espada En cada área Fuera de eso No hay No es evidencia De que alguien Tenga el Espíritu Santo Usted escucha Gente yo recibe Tal fecha El Espíritu Santo Y todo por el estilo Y su relación Con la palabra De Dios Es bien escasa Así no es la enseñanza De la Biblia Así no es la enseñanza Del mensaje Pero nosotros Podemos ser engañados Si así lo queremos Pero tenemos La evidencia Que Jesús dijo Cuando venga El Espíritu Les guiará Hoy dijo La palabra Con ustedes Hace una parte Pero no puede Hacerlo todo Porque no pueden Asimilarlo todo Pero cuando venga El Espíritu Santo Les guiará Toda la verdad ¿Qué es el Espíritu Santo En una persona? Un creyente Con toda la palabra De Dios En escena Pero el mundo Los aborcerá Porque ya no son Del mundo Si Pero Dios Los amará Entonces Cuando vemos Esas cosas ¿Qué es el Espíritu Santo? Rápidamente Tenemos que leer Unas pequeñas escrituras Aquí en Proverbios Aleluya Hablando de esta mujer Sabia Esta mujer virtuosa Que edifica su casa ¿Qué pasa? Decía aquí El versículo 10 Mujer virtuosa Si eso lo quiere a Ruth Todo mi pueblo sabe Que era mujer virtuosa Una mujer sabia Pero recibió instrucción De Noemí ¿Quién la hallará? Porque su estima Sobrepasa largamente A la de las piedras preciosas Luego dice En esta mujer En esta creyente O sea en usted El corazón de su marido El corazón de Dios De Jesucristo Está en ella confiado Y no carecerá De ganancias Porque ella Le da bien Y no mal Todos los días De su vida Que realidad gloriosa En la que vive Ese creyente Por eso Jesús dijo Vosotros ya no sois del mundo Usted cree que venía Al apóstol Para decir ¿Sabes qué? Quiero conversar Pastor Pedro ¿Qué pasó? Ahí venía Felipe Es que vi una mujer Y caí con ella Es que vi esto No Ya no le da mal Nunca Una mujer Que pasa a ser La mujer virtuosa Que llega a ser Una mujer sabia Esa es una Que ha puesto El arca en su corazón Es una que ha puesto El arca en el lugar santísimo Es una que edificó Su casa para el arca ¿Qué dice? El corazón de su marido Está confiado en ella ¿Sabe? Esa ya no va a traicionar Porque el carácter Más glorioso ¿Sí? La actitud más sublime La verdadera actitud De hijo y hija de Dios Es Trabajar Para que la palabra de Dios Tenga en su lugar Cuando vino un hombre Conforme al corazón de Dios Deseaba el arca En un lugar mejor Y Dios le reveló El lugar del arca ¿Sí? Una super casa Salomón trabajó Y colocó Dice el arca En su lugar Y cuando el arca Estuvo en su lugar La gloria de Dios Descendió Aleluya Y cuando Jesús Colocó el arca En su lugar La palabra de Dios En ellos En el pueblo La gloria de Dios Descendió en Hechos 2 Y cuando los siete ángeles Con las copas Han limpiado el templo Han sacado toda la basura Han acabado su obra Y ahora salen Para ejecutar sus juicios En la tierra Y el templo Ha quedado limpio La gloria de Dios Dieron el templo Apocalipsis 15 La mujer sabe Y entiende lo que necesita La palabra de Dios Los lavó Fue juicio Para las cosas cerradas Quítate delante de mí Satanás Le dijo a Pedro ¿Sí? Estaba lavándolos Limpiándolos Estaba condenando Las cosas cerradas Que se meten Y no nos damos cuenta Que es cerrado Pero la palabra de Dios Los lavó Los limpió Y cuando ellos Terminaron de esa manera Entonces llegaron a ser Una casa Un templo Para Dios Un templo para el arca Entonces la mujer sabia Edifica su casa Que tremenda realidad No es esta realidad Que quiere Ser esa mujer virtuosa Donde el corazón de Dios Este confiado en usted Donde usted cada día Le dé Un gran y real Buenas noticias Un gran y real Nuevo día cada vez Nunca mal Aleluya Todos los días De su vida Trabajen ellos Oh hermano Dice la Biblia Busca al anilino Y con voluntad Trabaja con sus manos Una mujer virtuosa Para que trabaja Dice Es como nave de mercader Trae su pan de lejos Por el pan trabaja Ella Él no Ella Porque él es el pan Él es el pan Él es el arca Trabaja por traer Aún su pan de lejos Como la reina del sábado Tan lejos Se movió por ese pan La mujer virtuosa Trabaja por ese pan Se mueve Actúa Aunque esté lejos Busca la manera De traer Ahí cena El pan a su casa Porque el arca Es el pan El arca es la vida El arca es el agua De la roca Aleluya El arca es el detergente Que lava Que limpia Y esta mujer Como nave de mercader Todo lo que hace Todos los negocios Todo moviéndose Con un objetivo De traer el pan A su casa Mujer virtuosa Edifica su casa Para traer ahí cena ¿Qué? El pan El agua Todas las cosas Que son necesarias Y todas las cosas Que son necesarias Para esa casa Es el arca Tenemos esas cosas Entonces Se levanta Un de noche Y da comida A su familia Aunque sea 10 de la noche Ahí está dando comida A la familia de Dios Aunque sea Una de la mañana Aunque sea Dos de la mañana A veces Cinco de la mañana A cualquier hora Pero en esa mujer Hay comida Para la familia De Dios Hay pan Para la familia De Dios Que es Una iglesia Una iglesia Un pueblo Que en ellos Hay alimento Que es el alimento El arca La palabra de Dios Que es poder Para vencer el Jordán También es alimento Para el alma También es salud También es vida También es el sello De Dios Todo eso En la mujer virtuosa Aleluya Es que Es algo glorioso Trabajar por la palabra De Dios Si Hermanos Mira si queda Hasta la noche También está escrito eso Si también está escrito Aún se levanta de noche Y da comida A la familia Y ración a sus criados No se levanta Para ir a pasear No se levanta Por insomnio Ay no No puedo dormir No, no, no Si ya quiere dormir Pero viene un hermano Hermano y esto Y esto Y esto Y hay pan Para el pueblo de Dios Aleluya Aleluya Y ración a su cría Considera la heredad La compra Planta la viña Del bruto De sus manos Ciñe De fuerza Sus lomos Y esfuerzo Sus brazos Ve que van Vía sus negocios Su lámpara No se apaga De noche Que realidad gloriosa De esta mujer Y dice El versículo 23 Su marido Es conocido En las puertas Cuando se sienta Con los ancianos De la tierra ¿Quién hace? Ah, ella hace Famoso Hace conocido Al marido Ella Ella hace conocido Al marido En cualquier lugar Conoce en el marido De ella Ella hace conocer La puerta Es necesario Que profetices Porque el marido Es el pan Y es la vida Para otros también Es necesario Que profetices Pueblos Tribos Lenguas Y naciones Es necesario Que te muevas Buscando Que el marido Sea conocido Porque si alguien Más conoce Ese mismo marido Ese mismo pan Esa misma vida Tendrá el mismo beneficio Eso es lo que Dios Pidió a su iglesia Allá en la iglesia Alfa Muévese por Jerusalén Samaria Esto es lo último De la tierra ¿Sí? Oh hermano Muevanse Hay medios hoy día Para moverse Más veloz Que en los físicos Me vanse En esa realidad Este escrito Que así operará La novia Aleluya Dice el versículo 26 Abre su boca Con sabiduría Es la mujer sabia No está hablando cosas No, no, no Hay sabiduría ¿Sí? Abre su boca Con sabiduría Dice La ley de clemencia Está en su lengua Considera los caminos De su casa Y no como el van de balde Se levanta Y sus hijos Le llaman Bienaventurada Y su marido También la alaba Ven Oh hermano El pueblo Que me reúno Dice de verdad El cristiano Dice gracias Señor Por este compañerismo Y Dios dice También yo la alabo Sus hijos Dice la llama Bienaventurada Que son Los creyentes Que forman parte Dice de ese compañerismo De ese pueblo De esa novia Están felices Están dichosos De tener esa clase De compañerismo Y Dios también Da testimonio Dando Que traía A él Su presencia Su gloria Alimento Agua de la roca Poder de transformador Poder vivificador Cuando el Espíritu Santo Venga Les guiará Toda la verdad Aleluya Creyentes Que entienden Para qué Deben trabajar Para hacer una casa Para su pareja Para el arca En el mundo natural ¿Se da cuenta? En el mundo natural El hombre Trabaja Y trae A esa una casa Pero es una casa Donde él puede Traer la escena Solo Y él puede Luego traer Su esposa A esa casa Pero en el mundo De Dios Él la trae A escena A su casa Ese es usted Pero luego Él espera Que usted Que usted Trabaje Para dejarlo Entrar a él Él no va A obligarlo Él dice Yo hice mi casa Pero la casa De él Tiene vida La casa De nosotros Nada Puertas Si nosotros Hemos lo que queremos Es una casa Sin vida Sin voluntad Propia Es un objeto Es un bien Una propiedad Pero la casa De Dios Es una casa Viva Es usted Viene Le trae Su palabra Demuestra Y luego Él espera Que usted Ahora trabaje Para que él Sea bienvenido Para que él Puede entrar Y cuando él entra Esa mujer Trabaja por él Porque sabe Que si él entra Él es pan Él es agua Él es bendición Él es vida Él es poder Él es seguridad Él es el sello De Dios Él es todo Lo que esa casa Necesita Él es todo Lo que esa casa Necesita ¿Se da cuenta? Entonces sí señor Sí voy a trabajar Espérate Espérate Empieza a traer Y él dice Necesito esto Tómalo Él da todo Lo que usted necesita Para preparar la casa Si yo entro a ti Se acabó Se acabó Tu desgracia A Ruth Ya no tenías Que ir a bendigar Más Ruth Sí Entonces ella trabajó Para que su corazón Sea sellado Para otra voz Para que nunca pueda Mirar a nadie más Para que no pueda Amar a nadie más Para que no pueda Oír a nadie más Para que solo Se prepare para él Vos le dio su campo Vos le dio su pueblo Los recursos que necesitaba Para prepararse Para él Dios nos ha dado Su palabra Los recursos que necesitamos Para prepararnos Para que el arca entre A nuestro corazón Entonces La gloria descenderá Entonces Ese templo tiene vida No es como los demás templos Es un templo vivo La nueva Jerusalén La que desciende del cielo Aleluya Gloria al Señor Estamos mostrando eso En la palabra de Dios Vamos a tratar de parar ahí ¿Sí? Unos hermanos tienen que viajar Y si Hay hermanos Que todavía no viajan Seguiremos en compañerismo Gloria al Señor Que Dios los bendiga Grandemente hermanos En gran manera Cada uno de nuestros hermanos Dios los bendiga Grandemente Hermanos Jarrín Su hijo Dios los bendiga Ellos viajan a Otavalo Bueno Los hermanos que viajan a Playa San Milagro A Guayaquil Al Guabo Sí Mechiche Dios los bendiga A todos los hermanos Aleluya Ventanas Dios los bendiga Gloria al Señor Vamos a dar gracias a Dios Por este tiempo Que nos permite mirar Estas verdades Y Bueno También Estamos con expectativa Y Suplicando La gracia Y la ayuda de Dios Para este viaje Que estaremos Si Dios permite Que lleguemos Hasta ese día Con los hermanos Allí en Argentina Dios permite Estaremos Reunidos Desde el 4 Desde el 4 Al 13 De noviembre Gloria al Señor Bueno Oraremos que Dios nos ayude Es Es un gran tiempo Que tenemos oportunidad Los que pueden viajar Para tener compañerismo Con los hermanos Nuestro respeto Para cada creyente Si La expresamos De una otra manera Pero también es Hermoso expresarlo No Encontrándonos De una manera Física Y Es especial También ello Así que Dios los bendiga A todos los hermanos Y cuide y guíe Sus viajes De todos los que estarán viajando La próxima semana Algunos Algunos creo que viajan Esta semana También me parece Van por Chile También de paso Van a ir a encontrar Con los hermanos En Chile también Dios los bendiga Gloria al Señor Aleluya Hay hermanos Que ya han viajado Creo que algunos Ya están en Chile Dios los bendiga Grandemente a todos Estamos pasando Un tiempo especial Moviéndonos Porque vemos Hay creyentes Con la palabra de Dios Y sabemos Nuestra fe va a ser edificada Y si es que Dios los bendiga Por todo Vamos a orar Que puedan seguir Cantando Gloria al Señor Amado Señor Jesús Agradecemos Este tiempo Que nos ha permitido Pasar Alrededor del compañerismo Señor En tu palabra Gracias por ello Porque Señor El entendimiento de ella Viene en nuestro corazón Y al irnos con eso Que haya también Nosotros la determinación De trabajar Señor Con ese entendimiento Por esa realidad De edificar nuestra casa Para El arca Señor Para nuestra arca Para ti Señor Jesús En el nombre de Jesucristo Muchas gracias por todo Confiando plenamente Que cada uno Si al decirlo anhela Pues puede Señor Ser instruido De una manera individual En estas verdades Más Más específicamente Señor Más detalladamente Más personalmente Señor Con cada uno Tú puedes hacerlo Y si alguien anhela Responde a ese anhelo Señor Dios Todopoderoso Con gran alegría De saber No vuelve vacía Tu palabra Ayuda Bendice Libera Fortalece Da sabiduría Cambia la atmósfera Y provoca El deseo Señor De una mejor vida Todo eso Trae bien A cada persona Y te agradecemos Por ese logro Que tu palabra Puede traer Para cada creyente Señor Porque eres la necesidad Eres la solución De cada uno De tus hijos Señor Y es que gracias Por todo ello En el nombre De Jesucristo Padre Muchas gracias Señor Amén Dios los bendiga hermanos Amén